Hola 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 Buenas noches Hola Don Pepito Hola Don José ¿Qué hora es? ¿Pasó usted por mi casa? ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa yo pasé Hola Don Pepito Adiós Don José ¿No te lo sabes? ¿No te lo sabes? Se descojona Bueno chicos, lunes otra vez 9 de la noche En algunos sitios es fiesta y en otros no Pero nosotros, sea fiesta o no, siempre el lunes A las 9 de la noche estaremos con vosotros Yo algunas veces tengo suerte ¿Algunas veces tienes suerte, Carlota? Sí, porque en el AOSCO Creo que vamos a estar confinados mejor Dice Carlota que en 4 días nos confina Para no hacer el AOSCO Bueno, y hay unos cuantos O igual lo haces por MET Bueno, ¿qué tenemos ahí encima? A ver si sois capaces de decirme Si son chicos o chicas los cachorritos que tenéis ahí encima A ver A ver, a ver, las superiores Esta es chica Una chica Chico Esta chica Otra chica Todas son chicas Todas son chicas ¿Y de qué colores son? Marrón y blanco, marrón y blanco Negro y blanco Ahí está, ahí está No, negro, blanco no Blanco ¿Qué color predomina más, el blanco o el negro? El blanco Entonces es blanco y negro, pinto Entonces es blanco primero y luego el negro ¿Por qué? Porque si sería negro y blanco sería collarado como estos Pero en vez del marrón en negro y con blanco Ah, mucho, eso da igual Bueno, ya está, ya está viendo unas cuantas personas 27 personas Siempre sacáis lo mismo Para que veas, para que veas Nosotros desayunamos todos los días eso, ¿no? No Ah, no ¿Y quién lo desayuna? Los perritos Ah, le doy, le doy ahora Ah, los perritos Le doy ¿Los perritos desayunan? Eso Estos están con la leche todavía Eso no están todavía mamando La tetita Como vosotras cuando las bebés Oye Bueno, vamos a esperar un poquito A que sean y cinco Para que se conecte todo el mundo Y vamos a hacer hoy A ver, a ver Cuando tienes cachorros pequeños ¿Qué es lo que pasa? Que hacen caca ¡Hacen caca! Y te has asustado Tú, que estás súper acostumbrada Oye, pero Estábamos preparadas ya Estaban preparadas a las cacotas, ¿eh? Menos mal que no me he puesto la boca Cacotas a la vista Cacotas a la vista Cacotas a la vista de cachorritos, ¿eh? Bueno, venga, treinta y dos, treinta y tres No, cacotas no quiero así Buenas noches, venga La voy a ver si se va a caer, ¿eh? Estrella Tienes estrella Buenas noches a todos Que eso es un montón ¡Una cosa! Treinta y cuatro Treinta y cuatro ¡Una cosa! ¿Qué es esto? A ver Una botella mezcladora Una botella mezcladora Una botella mezcladora Debe decir yo Deme de diez Porque te dice que tienes... Buenas noches, José Martínez Buenas noches Bueno Treinta segundos más y arrancamos, ¿eh? Uno ¿Vais a contar algo o no? Dos Mañana no quiere ir al cole Mañana no quiere ir al cole No quiero ¿Por qué? A ver, explícame No lo voy a decir ¿No lo vas a explicar? No ¿Por qué? No lo voy a decir ¿Pero por qué? ¿Te ha pasado algo? Sí ¿Te ha pasado algo en el cole? En inglés ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? A ver, Carlota ¿Tú qué cuentas todo? En el repaso de inglés he tenido el de alante tres más y el de atrás tres más ¡Hasta luego, Juan Pepito! ¡Hasta luego, Juan Pepito! Venga, 51 personas Vamos al tema Bueno, tú no te quedes dormida, ¿eh? Que hay que cenar Arrancando Yo te voy a dejar No hay ordenador ya, ¿eh? A ver la tele Sin ordenador, ¿eh? Chavalas No, te tenemos a cagar Te tenemos a cagar Venga, sin ordenador, ¿eh? Cuidados Venga, vamos allá Que hoy Venga Hoy va a haber muchas planitas ¡Travisito! ¿Y tú? ¿Dónde lo dejo? Se me ha caído Venga Agur A ver, venga Cerrar las puertas Papiro, papiro Hasta luego No le digas a nadie lo que me ha pasado Yo creo que es mejor llevarlos Pues venga, vamos a ver Listo, papiro Que listo Vale, me quedo yo aquí un poco Lo que dije hace tres meses Listo, que listo Buenas noches, chicos Aquí estoy hoy ¿Eh? Con gafas ya lo loco Bueno, un lunes más Y claro, el tema de hoy Es que queremos... Todos los días hay bastantes preguntas La mayoría de las veces hay preguntas Que hasta luego La mayoría de las veces hay preguntas Que se han repetido en otros directos ¿Vale? Es más Hay preguntas que se han explicado en otros directos Entonces Hoy Es muy difícil Seguir continuando Complicándonos un poco las cosas No solo en el mantenimiento del manto Sino en cosas de conducta Y en explicaros algo que os interese Sino que es muy difícil Es muy difícil Avanzar Si no tenemos una buena base Entonces El día de hoy Que es medio fiesta Medio no En la mitad de España He pensado Para que sea un poquito Más light Poder contestar A todas esas preguntas Que tenéis vosotros Que... Que os inquietan Y que no os sabéis responder ¿Vale? Hoy es un buen día Para preguntarlas Que habrá seguro Muchas No solo de... Del mantenimiento de un perro de agua Sino de cosas de... 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 De ellos Del movimiento De... De los colores De... De las cosas de la actitud Y de cosas de... De... De lo que queráis O sea, hoy es el día Para preguntar Todas las dudas que tengáis Para poder dar Un pequeño salto Evolucionando En estos directos Para que... Para que... Hacer cosas un poco más complejas ya ¿Vale? Quería puntualizar dos cosas La primera cosa Que quería puntualizar Es que en el directo De... De la semana pasada Algunas personas Malinterpretaron Una forma de explicarme yo ¿Vale? Que... Que si la han entendido así Lógicamente Sí que merece una explicación Yo... Yo no lo dije en ese sentido Pero muchas personas Pensaron Que yo... Eh... Eh... Creía que era conveniente Cambiar el perro de agua Hacia un perro de agua Que fuese... Pues... Como un muñeco, ¿no? O... O... Bueno, me dijeron a Pesebrau ¿No? Que es un poco eso... Realmente, ¿no? O sea, quitarle Como todas las virtudes Y todas las actitudes Que tienen En ningún momento Quise decir eso Todo lo contrario Una persona que cría una raza Tiene que mantener ese estándar Y... Y tiene que entender Que ese perro viene en una utilidad Y que esas utilidades Son importantes Que han creado la raza Y luego Lo que sí dije Es que... Ya no se pesca Ni se pastorea Ni se caza O por lo menos Yo en mi zona No tengo Alrededor Esas cosas Para poderlas desarrollar Con mis perros ¿Vale? No... No soy cazador Ni conozco prácticamente a nadie Que cace En los barcos de pesca del norte Ya no se pueden llevar Perros de agua Con lo cual Esa funcionalidad Se ha perdido Y los pastores aquí Realmente es que Hay muy pocos pastores ¿Vale? Nosotros tenemos un vecino Que tiene vacas Pero... Pero el tema de ovejas Y cabras Prácticamente En nuestra zona no hay Entonces... Yo lo que... Lo que quise dar a entender Es que... Esa funcionalidad Con la cual Los perros desarrollaban sus trabajos Yo prefería... Esas actitudes que tienen Fomentarlas Con las cosas que van a hacer A partir del momento Que salen de mi casa En nosotros En nuestro caso concreto El 99% de los perros Que se van de nuestra casa Se van a una familia ¿Vale? A una ciudad A una urbanización Pero... Muchos tienen hijos Más del 70% Entonces... Nosotros A la hora de sociabilizar Y a la... A la hora de... Digamos... Hacer cosas con nuestros perros Es más fácil Viviendo en una familia Y en una casa Hacer funcionalidades De esa familia Y de esa casa No pastoreamos No pescamos Y no cazamos Pero... Llevamos a los perros En el coche Hacemos que vayan A por la pelota Y que vengan Intentamos que sean sociables Con otros congéneres En los parques Todas... Les llevamos... Yo que sé... En carretilla En remolque En el maletero Les enseñamos a comer Sin disputas Bueno... Todas esas cosas Es a lo que yo me refería No perder la esencia Del perro Lógicamente no Es como vamos a... A intentar criar Otro perro Si nosotros estamos Enamorados De... De esta raza Es simplemente El modificar El trabajo Y los protocolos Que nosotros hacemos De sociabilización Y de crianza En nuestra casa Con nuestros ejemplares Y potenciar las cosas A las que va dedicado Nuestros perros ¿Vale? Que es adivinen Una familia y tal Eso por un lado Por otro lado Cuando tú empiezas A criar una raza ¿Vale? Hay una cosa muy importante Y es que tú partes De unos ejemplares Y yo por ejemplo Crio una raza Imaginaros Perro de agua español Yo, Héctor Y Garbiñe Que puede ser otro criador Cría otra raza Con los mismos orígenes Pero año a año Selección a selección Yo puedo por ejemplo Desde mi selección Siendo la misma raza Que ella cuando ha empezado Puedo seleccionar un perro Que no tenga Que no sea dominante Por ejemplo ¿Vale? Entonces yo voy seleccionando Año tras año Perros no dominantes Los perros que se reproducen No son dominantes Los hijos de esos perros No son dominantes Y con lo cual A mí como me gusta ese tipo de perro De ese carácter Que no sea dominante Pues entonces Me van a salir Más repetidos Que a ella Si busca por ejemplo Un perro súper nervioso Que haga agility Que sea muy rápido Que sea Pues bueno Yo ese tipo de perro No me gusta Es más Yo creo que un perro equilibrado No puede ser hiperactivo ¿Vale? Los perros equilibrados Pueden trabajar muy bien Sin ser hiperactivos ¿Vale? Entonces Pues nosotros criamos Cómo vivimos Cómo vivimos Y hacia dónde se van nuestros perros Y eso es lo que hemos ido seleccionando En nuestra crianza De nuestros norteinadas Y es tan lícito Como el que no Y cuando dije lo de la pista de catástrofes Me refería a eso Que eso no es la vida normal de mis perros ¿Vale? Cuando se van de mi casa Con lo cual Como no es la vida normal Yo no la potencio Y prefiero hacer otros protocolos Que desarrollan también Esas actitudes que tiene la raza Pero De una manera Más cercana A su vida real Cuando se marchen de nuestra casa ¿Vale? Yo creo que con esto Ha quedado claro ¿No Garvin? Ha quedado bastante claro ¿No? Sí Vale, y ha quedado bastante claro De hecho Yo quería puntualizar una cosa De hecho En el vídeo Que lo podéis ver Y está en el vídeo Héctor dice Que cuando viene una persona Y quiere un perro para agility Nosotros le decimos Que nosotros no somos un criador Vamos, eso es inmediato ¿Vale? Y lo derivamos siempre A un criador Que tenga ese tipo de carácter Eso no significa Que nosotros hayamos dicho Que Como que queremos cambiar la raza ¿Vale? Es que Hay que Ver los vídeos bien Que no te lo cuente nadie ¿Vale? Y luego No tener todo el día La escopeta cargada ¿Vale? Porque si de cada cosita Que vamos a decir Se va a sacar la punta Pues En ese vídeo Se comenta también Como un cliente Le había dicho A Héctor Que tipo de 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 perroquería Y Héctor le dijo Yo no soy el criador Yo no crio perros así Y están todos dentro del estándar Si no tiene porqué Porque es un estándar diferente Es el mismo Y luego No es un grupo de criadores O sea, esto no es un grupo de criadores De perro de agua español Porque el grupo de criadores De perro de agua español Gracias a que somos todos Súper simpáticos y majos No vale ni para tomar por culo Entonces Así de claro ¿Vale? El grupo que hay de criadores Yo hace meses que no veo escrito nada ¿Vale? ¿Vale? Así nos va Así nos va Pero esto es un grupo De amigos del perro de agua español Donde la mayoría de la gente Son particulares Y nosotros Todos los directos que hacemos Van enfocados a ese particular Es más Casi nos ponemos Un poco como particulares Cuando los hacemos ¿Vale? Para Intentar Dar respuesta A las necesidades del particular Y si querríamos hablar sobre la raza Haríamos un grupo Con los criadores No, no Si está hecho Y no tiene nada de aceptación Porque esto es lo que pasa Que no tiene aceptación Porque realmente No, porque es más fácil criticar El trabajo que hacen los demás Que ponerse cada uno A su objetivo Y entre todos Hacer las cosas Yo no me voy a enfadar Porque no me he enfadado O sea, las cosas irán por su curso Nosotros haremos lo que tengamos que hacer Y ellos harán lo que tengan que hacer ¿Vale? Y ellos tendrán que responder A lo que tengan que responder ¿Vale? Eso está claro ¿Vale? Entonces yo quería dar esta explicación Porque sí que igual Yo, las personas con las que he hablado La gente ha entendido lo mismo Que yo he explicado ahora Pero ha habido una persona Que me ha llamado esta mañana Que es un criador No voy a decir el nombre Y me ha dicho que él ha entendido Y otras personas Otra cosa Entonces como han entendido otra cosa Yo me explico Para decir Esto es lo que yo quise decir el otro día Sin más Otra cosa que ha pasado esta semana ¿Vale? Esta semana En nuestro grupo de Telegram En el que tenemos nuestros clientes Que no todos los perros son nuestros ¿Vale? Bueno, mucha gente lo sabe Bueno, la gente que está en el grupo ya lo sabe Ya lo sabe Entonces ha pasado una cosa Que al final Como esto es un portavoz ¿Vale? Esto es como una especie de canal Donde mucha gente puede verlo Una chica que está en ese grupo Compró el día 20 Una cachorra en una tienda de animales De estas tiendas de animales Que tienen muchas razas ¿Vale? Ya lo hemos dicho mil veces Que es un error Pero bueno Ahora esto es un Para que veáis lo que pasa Es un centro multirraza ¿Vale? Donde hay de todas las razas Y ahora Lógicamente también El perro de agua español Porque como no han venido muchos perros de fuera Ahora han metido muchas razas españolas Entonces están criando Perro de agua español también Y los venden en estos centros Multicría Que realmente existen todavía ¿Vale? Sobre todo aquí no hay Pero en Madrid hay bastantes Igual también en Barcelona no lo sé Pero esto ha sido en Madrid El tema es el siguiente Esta familia adquiere un cachorro Por desconocimiento Porque muchas veces Cuando no sabes de una cosa Cometes errores En el caso de los perros Hay que tener mucho cuidado Porque los errores pueden ser graves Entonces van Porque no encontraban en ningún criador Ningún cachorro Se empiezan a desesperar Se empiezan a poner Como digamos un poco nerviosos Y es el impulso de la compra Van a una tienda de estas Y adquieren una perrita de agua De color marrón Que la llaman Bimba Porque tampoco pasa nada Por decir el nombre ¿Vale? Que la llaman Bimba Y esa perrita Según llega ya directamente a su casa Esa misma noche Empieza a encontrarse mal Al día siguiente Está también un poco mal Las cacas tal 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 Y en dos o tres días Desarrolla Que ya lo traía del sitio este La parvovirus ¿Vale? Está durante un tiempo En el hospital ingresada O medio ingresada Con suero Con antivomitivos y tal El que sabe lo que es la parvo Sabe lo problemática que es Para que os hagáis una idea Es muy parecida al coronavirus Digamos Y fíjate la que tenemos Liada con el coronavirus Imaginaros Si en vez de mutar el coronavirus Muta la parvo No queda nadie en el mundo Os lo digo ya desde ahora ¿Vale? Porque es muchísimo más agresiva Y es 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 fulminante ¿No? Muy pocos perros se salvan Esta perrita Un día Parecía que se iba a salvar Pero esa misma noche murió ¿Vale? En una familia Donde hay unas niñas Donde es una familia Que nunca ha tenido perro La impotencia La rabia Y todo eso Es muy grande Máxime Cuando claro En ese sitio Está la parvo Siempre O sea En las tiendas estas de animales Donde hay un montón de cachorros Que vienen de diferentes sitios Conviven Todos los días Con la parvo Todos los días Enfermarán cachorros Y tal Entonces Desde aquí El portavoz Como portavoz De un grupo Que lo ve mucha gente No adquiráis No adquiráis nunca Los cachorros En una tienda de animales De este tipo Ir donde un criador De la raza Que críe la raza Que de una manera Profesional Os va a poder orientar ¿Vale? Y vais a evitar Estas cosas Que son muy desagradables Y estos niños Han tenido que aprender Una lección muy importante Desde el primer momento Con la ilusión De tener una perrita Con el esfuerzo económico Porque no pensáis Que es muy barato No voy a decir el precio Pero muy barato No os penséis que es ¿Vale? Porque han pagado Desde mi punto de vista Un dineral Para lo que Les dan Entonces Aparte de pagar Un dineral Han tenido que Que ellos Pasar Por una cosa Que es mejor No pasarlo Un particular No debería pasar Por esto Y un niño En su ilusión En sus ahorros De todas las semanas Para poder adquirir el perro Cuando ya tienen ese dinero Todo eso Es un Es un Un mazazo Familiar Brutal Entonces Como es una cosa Que a mí me ha afectado Que no sea un perro mío Al final Es una Una chica Que está ahí en un grupo Donde Donde interactuamos Todo el día O todos los días Y bueno La tienes ya a precio Y tal Entonces Cuidado Donde No hay perros de agua La mayoría de los criadores O tienen una lista de espera O tienen unas formas De hacerlo Un poco peculiares Pero Si hay que esperar Hay que esperar Porque A veces Las prisas No son buenas ¿Vale? Eso con respecto A estos dos temas Que era importante Que hoy Los tratase A partir de ahora Hoy Vamos a dedicar Todo el tiempo Del directo Que sobra A contestar Muchas preguntas Que nos hagáis Las preguntas Que nos hagáis Sobre Las cosas particulares De cada uno Que no habéis podido preguntar O que os intranquilizan ¿Vale? Y no tengáis Y no tengáis vergüenza Porque hoy es el día De decir Mi perro hace esto O yo No soy capaz De conseguir esto O como Solucionamos este problema Todo eso Nosotros Desde nuestra experiencia Vamos a intentar Dar respuesta Todas esas preguntas Que nos hagáis A ver Cómo 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 funcionamos Voy a dejar Te lanzo las preguntas Voy a dejar un poquito Garby Para que No, no Yo te lanzo la pregunta Que hoy estás hablador Fernando Buenas noches ¿Cuándo cambian Todos los dientes? Vale El proceso De cambio de dentición De los cánidos ¿Vale? De los perros Es Cambian Los dientes de leche A los dientes adultos Sobre Entre los 5 Y los 6 meses De edad ¿Vale? Puede ser que algún molar O algún premolar Por un desarrollo Un poquito más lento Puedan tardar Hasta los 6 meses Y medio Así Pero todo lo que es el cierre Y prácticamente Toda la boca Yo diría Que a los 6 meses Está prácticamente cambiada También os voy a decir Que luego Luego Esa cabeza Y esa mandíbula En el desarrollo Varía ¿Vale? Varía Y puede cambiar Sustancialmente Pero lo que no puede cambiar Es que si están los dientes Luego falten ¿Vale? Si los dientes están con 6 meses Toda la dentadura completa Al año Debería tener esa dentadura La puede perder Pero ya es una cosa accidental No es una cosa que le falte Por otro lado Es verdad Que los dientes Los cierres Que son un poco justos En pinza Igual a los 6 meses Lo tiene en pinza Y luego Cuando la cabeza Vaya Yendo Al tamaño De adulto Esa pinza Que es muy justa Muy justa Puede ir Para un lado Para otro Se puede ir A pronata No Pero se puede ir Un poquito para un lado O otro poquito para otro ¿Vale? Se puede mover Y podría quedarse Incluso fuera De la confirmación Pero en principio A los 6 meses A la pregunta Que tú me has dicho Tendría que tener La boca cambiada Dejan de Es el mismo chico ¿Eh? Lo que pasa Como eran dos preguntas Dejan de morder ¿Cuándo dejan de morder todo? Manos Muebles Etcétera Gracias Sobre los 6 meses Es importante Que le des Herramientas Para que él Se sienta aliviado Un poquito como los niños No sé si tendrás niños o no Pero es un poquito parecido ¿Vale? Diferentes tipos de juguetes Que esos juguetes Van a contribuir A que se alivien un poco A las encías Y que toda la inflamación Y todos esos dolores Que dicen los dentistas Que estamos preparados Para poderlos soportar En una edad Porque luego El dolor que supone El cambio de dentición No lo podríamos soportar Eso dicen los dentistas O los humanos también Pues hay que facilitar un poco A veces les gusta A veces una botellita de agua ¿Vale? Una botellita de agua La metes La pones en el congelador O llena así un poquito de hielo O sea de agua Se va a convertir en hielo Le puedes meter unas piedritas O así Y eso Cuando ellos lo van mordiendo Al ser hielo Les alivia mucho Esos juguetes que tienen De plástico o de goma Que tienen piquitos Se le meten las encías Entonces les alivia mucho Y luego pues Todos los juguetes de cuerdas Un palo Una pelota Poder ser que no sea de tenis Porque tiene fibra de vidrio Bueno Todas esas cosas Que son un poco específicas Para los perros Vale Yo añadiría otra cosa Que en el momento del juego Cuando estamos jugando con ellos Que no les dejamos que nos muerdan ¿Vale? Porque ellos juegan así Pero claro Nosotros no somos cachorros Para jugar igual que ellos Entonces hay que enseñarles Poco a poco Que el morder No Paramos el juego Y le distraemos un poco Luego seguimos jugando con él Pero intentamos que deje de morder Hay que tener un poco de cuidado Que cuando un cachorro Empieza a jugar A veces hace unas conductas Que son por ejemplo De pastoreo O son de presa O son de recobro O son de tal Que nos hace mucha gracia Pero que luego hay que tener cuidado Que de mayor eso Para corregir es complicado Por ejemplo Tenemos niños pequeños Vamos andando por un paseo Con el perro Que los perros de agua Nos suelen así Como pastorear Muchos de ellos Que esto Me vais a dar la razón Porque muchos Van así haciendo círculos A lado nuestro Todos no Pero muchos Y de repente Un niño se despista Y sale para un lado Y el perro Aunque sea un cachorro Le muerde los corbejones ¿Vale? La zona de atrás de los tobillos ¿Por qué? Porque esa es la manera Que en el pastoreo Mordían al ganado Para dirigirle ¿Vale? Le mordían en los tendones Estos de los corbejones Eso lo tiene Genéticamente metido Y entonces Nosotros en principio Si no queremos que lo haga Lo deberíamos de corregir Con un no En un principio Que él se quede sorprendido O sea que tiene que ser Un no muy fuerte ¿Vale? Pero justo cuando lo está haciendo Y un poco El castigo de decir O bien te atoco la correa O bien te pego un tirón de orejas Y lo sigues haciendo Etcétera, etcétera Hay que estar muy pendiente Cuando son cachorros Para luego No No liarla Cuando son mayores Bien ¿Más? Más Vale Espera que estoy contestando También algún mensaje Vale Elvira Sañudo Baby De nuestra nueva cachorrita Es la segunda perra vuestra Que tenemos Se come las cacas Según las hace ¿Cómo podemos quitar esa manía? Vale En el grupo que nosotros Tenemos de Telegram Esto es súper común Esta respuesta Y os voy a decir Varias cosillas ¿Vale? Y algunas funcionan francamente bien Inverosivelmente ¿Vale? Y otras no funcionan Y otras no funcionan Vamos a ver Yo tengo una teoría sobre esto Que no sé si es cierta Que te la voy a decir ¿Vale? Cuando los pastores Pastoreaban Las ovejas ¿Vale? Y las cabras Las cabras Al ser vegetarianas Y las ovejas En sus cacas Hay unos residuos vegetales ¿Vale? Cuando los perros pastores Querían aportar a su dieta ¿Vale? Esos residuos vegetales Una forma muy fácil de hacerlo Era comerse las cacas De las ovejas De las cabras ¿Vale? Falta de nutrientes vegetales Ellos comían Las cacas De esos animales Y entonces Los incorporaban A su dieta ¿Vale? Un poco asqueroso Pero es así ¿No? Ahora eso Por añadidura Puede ser Que lo hagan Con sus cacas Y con las de sus congéneres Es verdad Que eso dura Un periodo De cachorro ¿Vale? Luego Luego se quita No me digas por qué Los perros adultos No se suelen comer Las cacas de los otros ¿Vale? Las suelen oler Pero no se las suelen comer ¿Cómo se quita esa manía? Que es muy asquerosa Y aparte que nosotros Le estamos dando ya Un pienso balanceado Con lo cual No tienen que comer Esos vegetales Si esa es la razón principal Que podría ser otra Si hay alguien Con el que conoce otra Me la puede decir Porque seguro Que me interesa ¿Vale? Hay una forma Que es Que nosotros Hemos usado mucho O tabasco O pimienta Echada en las cacas O sea Si tú echas en las cacas Que ves que va a comer Fomentas un poco Que lo haga ¿Vale? Y antes de que lo haga Echas tabasco o pimienta Con lo cual Se va a acercar allí Y va a tener Un digamos Una experiencia negativa Poner el bol del agua cerca Una experiencia De Negativa Con lo cual Si eso se repite Dos o tres veces Son muy inteligentes Y se va a decir Caca Furrusta Como dice mi hija ¿No? Caca furrusta ¿No? No va a volver más Ahora Hay una cosa Que funciona Porque nosotros En el grupo Ha habido mucha gente Que lo ha hecho ¿Vale? Que es la siguiente Piña en almíbar No Piña natural ¿No? Piña natural Bueno Hay gente que no le ha funcionado Pero hay muchos que le han funcionado Y me dirás ¿Qué me estás contando? Bueno Tú coges piña Dos rodajas de piña ¿Vale? O una rodaja de piña Y se la das al perro para comer Cuando veas que es la época Donde come cacas Debe haber Esto Vamos a ver A ver si me entendéis ¿Me entiendes? Debe haber Algún componente De la piña Que no sabemos ahora mismo A ciencia cierta ¿Cuál es? Que a la hora De comer las cacas Por lo que sea No les gusta Les repele ¿Vale? Un poco como el tabasco Como la pimienta Joder Es que el primer día que lo vi Me descojoné ¿Sabes? Pero lo digo Pero es que sabes lo que pasa Que es que ha funcionado Entonces Yo no sé si es porque le gusta más la piña Que la caca Que puede ser Pero esto es como que No puede ser porque la piña Puede ser porque la piña Al pasar el proceso De la digestión Se formen ahí unos olores O alguna historia Que lo que hace luego Que en la caca Sea desagradable No cuesta nada probarlo Es barato Es sencillo Y es divertido ¿Sabes? Entonces esas dos cosas O tres Te las doy Y es un proceso Que va a durar tres meses ¿Vale? En tres meses Le va a quitar ya el tema Vale La siguiente es una pregunta Bastante curiosa Que me gusta La hace Seila Seila Y dice ¿Qué hacen los criadores Con sus perros Cuando se hacen mayores? ¿Cómo se sostiene económicamente? ¿Y qué sería lo correcto? Una pregunta Vale Es una pregunta Bastante buena Y te la voy a contestar Desde la honestidad ¿Vale? Y desde lo que hacemos nosotros Y desde lo que hacemos nosotros Porque lo que hacen los demás No lo sé ¿Sabes? Y tampoco puedo opinar ¿No? Porque no estoy en su casa ¿No? Y me puede no gustar Pero al final No puedes ir con un cuchillo Todos los días Y con una escopeta ¿No? Bastante nos exponemos Así ya ¿No? Ya nos salen bastantes ¿Eh? Ya nos salen bastantes amigos ya Entonces Sheila Sin problema En la vida del perro de agua Nosotros creamos perro de agua Y es un perro muy longevo Este es un tema muy importante Porque es un perro Que tiene mucha longevidad Aunque realmente A los 9 o 10 años Una perra de agua Que esté bien cuidada Que sea sana Que sea de constitución Digamos buena Podría tener una camada Tranquilamente ¿Vale? En principio A partir de los 10 años La Real Sociedad de la Canina de España No nos deja criar con ellas ¿Vale? En algunos criadores Eso podría ser un lastre ¿Vale? Y en otros criadores No lo es tanto Yo desde mi punto de vista Mis perros mayores No son un lastre Yo lo veo así ¿Vale? El precio de los cachorros míos Me permite dentro de la empresa Dentro del núcleo zoológico Poder mantener esos perros ¿Vale? ¿Lo hago siempre? No ¿Por qué? Porque hay perros Que por ejemplo De clientes nuestros Que tienen perros Que me piden un segundo ejemplar O para corregir una conducta ¿Eh? Y yo le digo ¿Por qué no? ¿Por qué no me adoptas un perro mío De 8 o 9 años? Que ha vivido en mi casa Que ha criado mis dos hijas pequeñas Que tiene ya una visión muy amplia Que va a la correa Que hace piscica castal Un perro formal ¿Vale? Lo incorporas en tu casa Va a ser la referencia de ese joven Y te lo va a orientar hacia el buen camino Esta es una forma de poder canalizar Los perros mayores Daros cuenta que la mayoría de los perros Pasan holgadamente de los 15 años De agua ¿Vale? Entonces si tú entregas a una familia Un perro que tenga 7 o 8 años O 9 años Va a tener prácticamente la mitad de su vida Para estar con esa familia Cuando además el perro de agua Una de las virtudes para mí de la raza La mejor virtud Que me la habéis oído muchas veces Es la ausencia de vejez Los perros de agua con 14 y 15 años Están súper bien Súper bien De hecho yo conozco mucha gente Que ha adquirido cachorros Que si hubiese adquirido un perro adulto O más mayor Hubiese sido acertado Mucho más acertado ¿Vale? Entonces Nosotros como criadores Tenemos dos cosas en contra ¿No? Una Los perros mayores No nos ocupan espacio Porque lo único que nos limitan Es a quedarnos con más perros ¿Vale? Nosotros no nos podemos quedar con más perros Porque tenemos un cupo limitado Entonces a partir de ese cupo Para incorporar un perro Tenemos que Digamos sacar dos O sacar tres Para meter tres cachorros ¿Vale? Que nos queremos quedar Es muy importante Para un criador Tener los perros Muy equilibrados Para que puedas optar A que una familia Sin tener ningún problema Disfrute Disfrute Toda la vida que le queda De ese perro Como si estuviese en tu casa Es más Yo te diría que Por ejemplo Los machos Los machos En mi casa Montan Y son sementales ¿No? Todos los machos Prácticamente Que tengo en casa Han sido Sementales O lo son Cuando llegan A una edad adulta Donde yo tengo hijos Que igual son mejores O que eso He evolucionado un poco A ese perro Baja bastante El número de montas Que realiza ¿Vale? Es muy frustrante Para un macho semental Y esto lo entenderá Mucha gente Que en el momento Que entran las hembras en celo Las monta habitualmente Que de repente Durante un año No haga ninguna monta Porque él sigue Viendo en mi casa Esas hembras en celo Que es una cuestión hormonal Que ellos no lo pueden reprimir Entonces Se frustran mucho Yo tengo comprobado Que un perro mío Un perro mío Con 8 o 9 años Un macho Que ya no monta en mi casa Lo adopta una familia Que tiene igual Otro perro mío Que es lo normal ¿Vale? Ese perro No lo puedo mirar De forma egoísta Es que Ese perro está mejor En esa familia Que en la mía ¿Por qué? Porque tiene un trato Más individualizado Porque no hay una hembra O muchas hembras en celo Que le estén obsesionando Porque es un perro Que ha montado siempre Entonces Ese perro yo Cuando lo veo Al de un tiempo De salir de mi casa Creo que le he hecho un favor ¿Vale? Si no se puede Si ese perro No puede irse A otra familia Nosotros no sale De nuestra casa Morirá aquí Si ese perro Si ese perro Tiene el equilibrio Suficiente Para hacer un cambio De familia De forma alegre Y que vaya a disfrutar Nosotros no tenemos Ningún problema En buscarle Dentro de nuestro grupo O círculo de influencia Una familia Que lo cuide Y que tengamos la garantía De que lo va a hacer bien ¿Vale? Bien Las hembras Igual Exactamente igual Es que la mente De española Está evolucionando Cada vez más rápido Hacia la mente europea Y en Europa Hay muchos perros Que se compran adultos De hecho a mí A mí particularmente Nos compran Varios perros adultos Sin ser criadores ¿Vale? Extranjeros Y ahora Cada vez hay Un jubilado Una persona Que tenga una depresión Ahora me he acordado De Kepa Con Aker Con 12 años Una persona Que no quiere pasar Por el proceso de cachorro Vamos a ver Una persona Que se pone en un balcón En un quinto piso Y se va a suicidar Y el policía Que le atiende ahí Para que no se suicide Tiene un perro mío Que vive aquí En el pueblo de al lado Entonces yo no le conozco A ese señor de nada Viene aquí El señor Me ha oído cagao Porque me lo trae Justo cuando ha pasado todo eso Y yo con Ivón Le podía haber regalado Igual por altruismo Un cachorro O un joven Le podía haber regalado Pero yo decidí Regalarle un perro Que estaba en mi casa Que tenía 12 años Ese señor ahora mismo Si os enseño una foto Cuando llegó a mi casa Me ha oído cagao He hecho un cristo Y una foto Al de dos meses De haber convivido Con Aker No os lo creéis Un tío con traje Pues había echado una novia O sea Mi hijo cuando lo vio Un día que nos encontramos En el supermercado con él Dijo Aita Vaya 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 Que pa que guapo está Y que tal Y mira como le quiere Aker Que Y nosotros ahí En el mismo Luego nos trajo unos regalos Luego nos trajo unos regalos Y tal Pero entonces Desde la honestidad Y la responsabilidad Es importante Un criador Debe hacer Lo posible Para que sus perros adultos Jóvenes Cachorros Y viejos Estén bien De una manera o de otra ¿Vale? Porque hay muchas fórmulas También nosotros Tenemos otro compromiso Adquirido Desde que empezamos a criar Todo perro Que no puedan atender Se nos lo traen a nuestra casa Nosotros nos vamos a hacer cargo de él Esos perros A veces no se pueden reconstruir O La mayoría de las veces Sí Pero ha habido perros Que hemos tardado año y pico En reconducirlos Para que puedan ir a otra familia ¿Vale? Pero nosotros tenemos ese compromiso No queremos Que ningún perro nuestro Acabe en una perrera Porque el perro de agua Cuando acaba en una perrera Entra en una gran depresión La gente que conoce el perro de agua Sabéis perfectamente Que para ellos es una Una depresión total Entonces Pienso que Todo criador Debería tener Un plan De crianza Sostenible Nosotros somos una empresa ¿Vale? Sostenible Y un núcleo zoológico Para que sea sostenible Claro También los cachorros Tienen que costar un poco más Porque viene esa gestión Luego después Cada uno lo tiene que organizar De la manera que vea Pero lógicamente Los perros Tienen que estar bien Y por supuesto No se puede ni sacrificar Eso es una barbaridad Ahora mismo Bueno Ejemplo ahora mismo El orejita ¿Vale? Es el orejita Que Sheila no lo sabe Nosotros tenemos un perrito Que es un cachorro Que le llamamos el orejita Porque tuvo un accidente Y le tuvimos que operar Y perdió una oreja entera Y ese perro Y ese perro se va a quedar En nuestra casa De reproductor Y preguntamos a criadores Y la mayoría de la gente Nos decía que los sacrificábamos Claro Una operación de mil euros O lo que sea Un cachorro pequeño Y ahí está mi orejita Más simpática Y mira Y mira Con esa acción Mucha gente De vosotros Cambió un poco La visión del criador Posiblemente con el orejita Que mira Hoy lo iba a traer Y no lo he traído Y por otro lado Y por otro lado Incluso nuestro veterinario Que lleva muchísimos años Con nosotros Y toda la gente Que trabaja en el hospital Yo creo que todavía Ya nos tenían un buen aprecio Todavía Hemos pegado Otro cambio Sí, porque normalmente Un criador no hace eso Porque ellos nos dijeron Que los criadores No hacían eso Pero es que nosotros En ningún momento Nos planteamos otra cosa diferente ¿Vale? Otra cosa Es que tenga una mala calidad de vida O, 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 o Esto es como si a tu pareja Le pasa algo Yo ahora, Héctor Tengo un accidente Y se quedas en una pierna ¿Y qué? Bueno ¿Me he hecho uno más joven? Tenemos la suerte Que en nuestra familia En nuestra familia Tenemos el caso Que Ivonne es un niño especial Nuestro hijo mayor Es un niño especial Que igual es Sheila Que acaba de entrar en el grupo Tampoco lo sabe Pero nosotros tenemos un hijo especial Que el otro día En un vídeo en directo Dijo bien claro Que sus compañeros de clase La mitad de los compañeros de clase Viven en un colegio mayor Donde sus padres no van a verles ¿Qué quiere decir? Pues que los padres de esos niños Han hecho lo mismo Que la gente que abandonó a los perros ¿Vale? Y nosotros Bueno Vosotros lo sabéis Qué importante es Ivonne en nuestra casa O sea La gente que nos conoce La gente que nos conoce Sabe Que es ahora mismo Nuestro maestro De sentimientos O sea, así de claro ¿Entiendes? Porque todos los días Nos enseñan cosas Nos enseña cosas Desde Su punto diferente De ver las cosas ¿Vale? Es un mundo Porque él es un niño especial Pero no Tiene cosas muy desarrolladas ¿Vale? Las matemáticas No es muy bueno ¿Vale? Pero luego En la empatía En las relaciones personales En el carisma En En Hacer las cosas igual Humildemente Y honestamente En todas esas cosas No valora tonterías ¿Vale? O sea, se te abraza un señor Que está pidiendo en la calle Un día Y te encuentras ahí Sentado con Ivonne Y con el señor ¿Me entiendes? Porque le ha caído bien O va para adentro Y compra un bocadillo Y se lo saca Lo que sea Esas cosas Esas cosas Enriquecen la familia En este caso Cada uno Es libre De hacer lo que quiera Porque yo no me voy a meter En la casa de los demás Pero Todo criador Debería tener Un planteamiento Y hacerlo público Yo lo hago público Porque es nuestro planteamiento Y el que hemos hecho siempre ¿Vale? Pero Y espero que te haya gustado Sheila ¿Vale? Cariño Tengo 78 mensajes No te puedes extender tanto Bueno, alguno contesta tú Que voy a pegar un trago aquí Es que son todas para ti Me he traído aquí los cubatas Venga, yo leo ¿Os acordáis, no? Sí, ¿no? Del té del Mercadona Pues me quedo A ver, calla un poco Anda Natalia Márquez Si les acostumbramos a Pero usted te escucha, eh Si les acostumbramos a que estén en la jaula Podemos moverla de sitio por la noche Para meterla en la habitación Y durante el día Tenerla en el salón con nosotros Entre paréntesis Durante el día con la puerta abierta Y durante la noche con la puerta cerrada Vamos a ver La respuesta es no Eres muy vaga Eres muy vaga A ti lo que te pasa es lo siguiente La perra cuando está en el salón Con la puerta abierta Está contigo Tal, tal, tal Entra para adentro Se echará la siesta Y funcionará bien ¿Qué pasa cuando Cuando os vais a la cama? Que nota el vacío Entonces Como le cierras la puerta En el salón No se quiere quedar sola En el pasillo Entonces A ti te gustaría Llevarla a la habitación Pero en la jaula Porque sabes que de esa manera Te va a dejar dormir ¿Vale? Lo puedes hacer Un día No, lo puedes hacer Lo puedes hacer Pero Vas a perderte una cosa muy importante Y es que Si tú no lo haces Y aguantas un poquito Ella se va a acostumbrar A estar en el otro lado Y está mejor No soy muy partidario De que los perros Duerman con nosotros En las habitaciones Ni con los niños Ni con los adultos ¿Vale? No soy partidario Ni los de los particulares Ni los de los criadores No soy partidario De hecho nosotros Cuando tenemos en casa Duermen en el salón En la jaula Claro Y no ladran A no ser Que sea un parto de tekel Que ese sí me le subo ya A mi habitación O alguna cosa O alguna complicación Que tengamos que subirnos Todos al salón O lo que sea O la orejita Por ejemplo Yo te aconsejo Que aguantes un poco Si no quieres aguantar Es lícito hacer Lo que vas a hacer ¿Sabes? Siempre que te metas a la cama Siempre vas a tener Que llevarte ese perro Con la jaula ahí Porque todo lo demás No le va a gustar ¿Vale? Ahora que es cachorro Lo puedes hacer Más amoldable Pero cuando es adulto No lo vas a sacar De ese tema ¿Vale? Igual cuando adulto Duerme por ahí Porque esta jaula Es un proceso Mucha gente de particular Cuando los perros Son adultos Ya no la usan Es una herramienta Para enseñar cosas Y para Y para poder hacer Pues una serie De trabajos Sobre la jaula Con un cachorro Mucha gente Luego de los perros De adulto No la utilizan Igual los perros Si la utilizan Para dormir ¿Vale? Yo por ejemplo Lo de durante el día Con la puerta abierta Y durante la noche Con la puerta cerrada No, eso es un error ¿Vale? Durante el día También tienes que tener A ratos con la puerta cerrada Porque si no en el momento Si llegan las 10 de la noche Y le cierras la puerta No va a querer Porque lleva todo el día Con la puerta abierta Entonces es un proceso Que tendrás que estar A ratitos Con la puerta abierta A ratitos Con la puerta cerrada Y él por casa también Eso es Y luego La herramienta de la jaula Puerta cerrada Es una herramienta Como nosotros Cuando queremos Que nos dejen en paz Y nos cerramos En nuestra habitación A ver la tele ¿No? ¿Vale? Pues queremos estar solos No queremos que entre los niños ¿Qué tal? Bueno, que nos dejen tranquilos ¿No? Eso es el concepto De puerta cerrada De una jaula Porque para ellos La jaula es la habitación Como hemos dicho mil veces Si tú quieres enseñarle Por ejemplo A que haga pis y cacas En la calle La jaula te va a permitir Que te aguante Ahí por lo menos Bastante tiempo Sin hacer pis y cacas En casa Entonces tú imagínate Que vienes de la calle ¿No? Das un paseo largo Vienes de la calle Está un poco por ahí Come, bebe, lo que sea Y se mete a dormir en la jaula Tú cierras la jaula Y luego cuando él se despierte Si ves que se pone nervioso Y quiere salir Lo que vas a hacer Es abres la jaula Y lo vuelves a bajar a la calle Y cuando llegas abajo Y haga pis y cacas Tienes que hacerle La fiesta monumental Entonces en ese momento La jaula se convierte En una herramienta Para enseñar una acción ¿Vale? Y esto se puede hacer De muchas acciones No solo tiene que ser Para el pis y las cacas Vale para quedarse solo Durante un rato Vale para que tú Te marches al supermercado Y no te lo lleves Y todo eso Va a condicionar El que él se quede bien Si le acostumbras A que esté contigo En la habitación En el salón Cada vez que te marches Va a liarla de San Quintín Por eso te he dicho Que no soy muy partidario De las noches Hay que dejarle un poco A él Independiente Sus ratos De estar sin ti ¿Vale? Sin estar tan pegado Porque ellos Si es por ellos Te siguen al baño En la ducha Y a todos los lados Te seguirían A todos los sitios Pero hay que frenarles Un poco Porque tienen tendencia A ser muy dependientes De los humanos ¿Vale? De los amos El perro de agua A veces se pasa De dependencia ¿No? Si luego quieres un perro Que sea un poco tal Le tendrás que enseñar Porque claro Si tú de pequeño Le dejas ir a todos los sitios Contigo ¿Cómo le vas a frenar Luego de mayor Una cosa que le estás Permitiendo siempre? Es muy complicado Entonces hay que hacerlo Desde pequeño Con lógica Las cosas que vayas a hacer Se las vas Se las vas pautando Y ya está Siguiente Saray López Tengo una perra De ocho meses De ocho meses ¿Vale? Cuando viene un perro Sobre todo Si es grande No atiende la llamada Y va corriendo hasta casa Pero tiene mucho miedo ¿Estoy a tiempo De que un adistrador Me ayude? Vamos a ver Hay adistradores Y hay adistradores ¿Vale? Si tú das Con un adistrador Bueno Eso realmente Es una tontería Generalmente Los perros Pasan por unos procesos Que es como el nuestro ¿No? Somos bebés Neonatos Somos infantiles Somos juveniles Somos adolescentes Y empezamos a ser adultos ¿No? El perro Pasa por esos procesos Tú ahora mismo Tu perro Con ocho años Con ocho meses Está en un proceso Complicado ¿Vale? De identidad Ya no es tan cachorro Ya no es caballito blanco En un parque Ya le consideran un poco Algunos perros Como adulto Luego Los perros de agua Son un poco Raros Para afectar Otras razas Hay que acostumbrarles Mucho desde pequeño Entonces El problema mayor Que yo le vea A tu perro Es que entra en pánico Cuando ve un perro grande Porque le tiene miedo ¿Vale? Si él es simpático Con la gente Si generalmente Con los perros pequeños Juega con ellos Y tal El tema que tiene Es que le da Le da miedo La dominancia De ese tamaño ¿No? De un perro grande Yo lo que haría es Irles poniendo En positivo ¿Vale? Yo lo haría Sin administrador O sea Igual no lo necesitas Entonces Yo primero probaría Por ti misma Entonces Cogería Y con la correa Iría Primero Un perro grande Que sea muy simpático Podría ser incluso Un cachorro De raza grande ¿Vale? Pero cachorro Intentar potenciar En positivo Que él juegue Con ese cachorro grande ¿No? Y eso Si lo haces Muy habitualmente Intentas Muy habitualmente Hacerlo En un tiempo Se le va a pasar Porque tu perro Va a ser adulto ¿Vale? Y al final Va a pasar De todas Esas tonterías Que tienen De adolescente Que son Pues eso Reacciones un poco Atípicas ¿Vale? Si es un perro Equilibrado Las va a pasar Aunque Pase por procesos Un poco difíciles En sus etapas ¿No? Y yo te aconsejo Que les pongas A como te estoy diciendo Que no tenga Una experiencia negativa Porque entonces Lo hemos liado ¿Vale? O sea No le puedes poner A un perro adulto Y de repente Que le muerda Porque lo hemos liado Porque eso Para recuperarlo Va a ser complicado Pero si Un perro Un cachorro Como te he dicho Grande Yo que sé Un mastín Un pastor alemán Grande Pero que sea cachorro Y que sea casi Más grande que él Y que empiecen en el juego Tu potencia Todo eso En positivo Ponte súper contenta Con él Y que ella vea Y que el perro vea Que tú estás súper contento Al hacer esa acción Es que Un administrador Es lo que va a hacer No creas que va a hacer Una cosa diferente A ti El problema Del administrador La ventaja que tiene Es que sabe las herramientas Para poderlo hacer Pero yo ya te estoy dando algunas ¿Vale? Para que puedas probar Y si no Pues sí Si tendrías que ir A un administrador O a unos cursillos Donde haya varios perros De tu edad Que entre todos De una manera Bastante económica Vayan evolucionando adultos Que eso hay en muchas ciudades Y funciona muy bien Y eso sería lo ideal Vamos Bueno pero que está a tiempo De un administrador Sí Está a tiempo De ir a un administrador Que tiene un poco de relación Sí Cintia Tengo un perro de 10 meses Y no para de jalar Me imagino que será tirar Con la correa Cuando la sacamos La sacamos con la correa De lazada Con ahorque Y la tía insiste Vale Hay Vamos a ver La mayoría de los administradores Han contestado aquí Leo los mensajes Que le han contestado Sí Meiga Marusa Correa antitirones Busca en internet Cintia Meiga Marusa Gracias por contestar Es lo que lleva Y se ahoga Antes de Antes que dejar De jalar Cuando está cansada Es cuando para La paramos Y la sentamos Está un poco tranquila Pero enseguida sigue Muchos perros Que tiran mucho Han solido llevar Arnés de pequeño ¿Vale? Puede ser este caso O no Pero bueno La cuestión es que Tiene 10 meses Y tira como un perro De trineo ¿No? Entonces Cuando tú tienes un perro Que tira mucho Para un particular Es difícil Es que a veces Es un poco brusco ¿Vale? Entonces Igual la corrección De eso Es un poco brusca Entonces Yo Yo particularmente Si un perro tira Yo tiro En sentido contrario Con un tirón brusco Y fuerte Y enérgico ¿Vale? No la voy No la quiero ahogar Porque yo no quiero Que se ahogue Pero un tirón Fuerte y enérgico Así Fuerte y enérgico Seguido de un no Puede ser Puede ser Si lo haces muy habitualmente Puede condicionar A que no tire ¿Vale? Porque a ella no quiere Eso no le va a gustar ¿Vale? Mucho más Es mucho más efectivo Así Que el tirón constante Para tú Para un lado Y ella para otro Porque estás Haciendo Que se pique Sobre el mismo Movimiento del tiro O sea Si tú a un perro Le haces presión Si es un perro Que tira mucho Va a querer tirar más Para llevarte para allá ¿Me entiendes? En cambio Un tirón Un no Un tirón muy fuerte Pum pum Varios tirones Va a darse cuenta Hay otra Otra cosa Que funciona muy bien Que son los haltis ¿Vale? Es como por ejemplo Es una cabezada Donde en vez de tirar Del perro Del cuello Tiran de aquí adelante ¿Vale? Y entonces cierran Como el hocico Al tirar Eso funciona Desde el primer momento Según se lo pones Si le pones un halti Que es una especie De correa bozal así Según se lo pones Yo te digo que funciona Además ahora hay Unas copias de los chinos Que funciona más o menos bien No es la misma calidad Pero bueno Para poder probar Por poco dinero Te puedes coger un halti De tamaño mediano Para tu perro de agua Se lo colocas Y yo te digo Que en un segundo Dejan de tirar ¿Vale? El problema Es que los perros de agua Son tan inteligentes Que saben diferenciar Cuando lleva el halti Que cuando no Y esta es la circunstancia Si tú quieres que no te tire De forma inmediata Tú le pones el halti Ni corre ante tirones Ni nada Un halti Así que es una especie Bueno ya lo vas a ver En internet cuando lo pongas Es con H Halti ¿Vale? Con Y Creo que es Con Y ¿No? Vale Entonces Eso te va a dejar de tirar A solucionar el problema Por medio de una herramienta Que es otra forma de tirar Pero si tú quieres Llevarle la correa normal De ahorque Y que no tire Vas a tener que trabajar Sobre ello ¿Vale? O sea si quieres ahora En un principio Le puedes poner el halti Puedes estar un mes Con el halti Viendo que no va a tirar nada Y luego Irle cambiando un poco A la correa de ahorque A ver si de repente No se da cuenta Que no es el halti Y tienes la suerte De que te deja de tirar Para siempre Y en el momento Que no tire El gran premio Y la gran fiesta mundial Claro ¿Me entiendes? Para potenciar Que no lo haga otra vez Eso es lo que te recomiendo Así rápido Bebe agua Cariño La madre que os trajo Yo creía que no iba a haber preguntas Le digo a Garbi Si no hay ninguna pregunta ¿Qué hacemos? Es que les he puesto yo Jugamos al dominó Les he puesto yo Venga hombre Preguntar Que no es de vergüenza Y se han esplayado Javier Sánchez Buenas noches Héctor y Gardiñe Os pregunto sobre el celo ¿Cuándo se abre la ventana Para el embarazo de una perra? ¿Una semana después De empezar a sangrar? ¿O cuando termina de sangrar? ¿Se abre la ventana O se abre el chichi? Espera Espera Déjame terminar relente Porque Siloti Ha estado dos semanas sangrando Muchas gracias Como siempre Por vuestra ayuda Es que en otras veces Le hemos dicho Claro Normalmente suele ser una semana Sangrando Y una semana Pero puede ser Que tenga el celo fuerte Y esté más tiempo sangrando De hecho Esa perra tiene ahora El celo fuerte Te he friado Cuando deje de sangrar Que te la calzan Bueno Se abre la ventana O sea Se le pone la vulva Como una bandera a Japón ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dejan de sangrar Como ha dicho Garby La mayoría de las perras Sobre los nueve o diez días De empezar a sangrar Empiezan a hincharse la vulva Y empiezan a ser receptivas ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Yo aguantaría hasta los veinte o veinte y cinco Hasta que esa vulva Bajaría otra vez de tamaño En el momento que la vulva Vuelve a bajar En principio Tú lo vas a notar Como los perros Ya no les deja que se monten ¿Vale? Pero claro Todos los perros No son iguales Entonces Hay perras que tienen Una Como las tienen las mujeres Unas reglas Raros Raras Y unas ovulaciones raras También Los tienen las perras Entonces Igual si Loti Se ha estado manchando Dos semanas Tiene el celo de verano tardío Por ser joven Muy fuerte El fuerte Y tienes que estar un poco pendiente De que esa vulva baje ¿Vale? Cuando la vulva baje Te vas a dar cuenta De que no De que ya no No se va a dejar montar Y estás un poco pendiente Y tal Nada más Al final Si solo tienes un perro Como tú Y vives en una ciudad Es muy fácil controlarle ¿Vale? Controlarla No te despistes Porque te la lía Y es muy joven Bueno Héctor Vamos 104 comentarios ¿Vale? Espera A ver Es que es un poco complicado Porque luego están contestando Hay gente que contesta Y se me van los mensajes Me gusta que la gente conteste ahí Eso Si algún día hacemos lo del zoom Que dijimos el otro día Va a venir muy bien Porque se va a contestar todo en directo Va a ser la caña Lo que pasa es que se me van los mensajes Vale Espera Esto es un poco de los pica piedra Vale Daniel Fernández Fernández ¿A cada cuánto tiempo es el...? Ah no, espera Perdón Perdón Que me he saltado uno Ana Belén Gil Angulo A Turca le gusta comer la comida de la mesa Cuando nos sentamos a comer Procura responder un poco Rápido Más cortito ¿Vale? La comida de la mesa gusta Espera, espera A Turca le gusta comer la comida de la mesa Cuando nos sentamos a comer Tiene su comida Pero le gusta mucho pedir comida ¿Qué podemos hacer? Ahora mismo ya la has liado O sea Eso se acostumbra de pequeño O luego cuesta un montón ¿Vale? No dar la comida Lógicamente no la puede dar nadie de la familia Comida Ni amigos Ni barbacoas Ni nada No te puedes alterar esa norma nunca Y luego Si se pone muy pesada comiendo La tienes que decir que no Y si la puedes llevar a un transportín Que os vea Pero que esté como metida Ahí un poquito Tipo Para allá un poco Como quieta ¿Eh? ¿No? Va a entenderlo mejor Claro Entonces El transportín No le va a gustar Es La comida de ella tampoco Porque ella ha probado la comida nuestra Entonces Para que deje de hacerlo La tienes que castigar O sea Un poco La tienes que condicionar Para que ella vea Que eso no le gusta No te gusta Y claro Esto es crucial Que todas las personas Alrededor de ella Siempre Nunca se le dé comida ¿Vale? Hay mucha gente Que cuando le da a alguien comida A un perro Se pone de mala leche Lógicamente Yo el primero ¿Vale? Porque yo no quiero que coman comida de nadie ¿Vale? Entonces Bueno Un poco de paciencia Un castigo Y cuando lo haga bien Una recompensa Daniel Fernández ¿A cada cuánto tiempo es el baño? Yo cada vez que voy al campo La baño Porque viene embarrada A veces Voy tres veces Y no sé si le perjudica Tantas veces el baño Gracias por vuestro El tuyo Al final si le puedes provocar Una dermatitis Pero siempre que uses un shampoo Con el pH del perro Que es 7,5 No vas a tener ningún problema ¿Cuántas veces le puedes bañar? Todas las veces que quieras ¿Vale? Tú imagínate Que vas todos los días al campo Pues es que lo puedes bañar todos los días Es lo lógico Si vienes con barro No vas a meter en casa con barro Lógicamente Pues bueno Si es que vas tres veces a la semana Pues tres veces a la semana No le va a pasar nada ¿Vale? Es más El pelo del perro de agua Cuanto más hidratación tenga Mucho mejor Es que es lana Entonces como En cambio Otro tipo de perro Pues no se puede bañar tantas veces Pero en el perro de agua Si podemos ¿Vale? Olaya Martínez Urrutia ¿Qué tipo de huesos podemos darle al perro Para que se entretenga? ¿Habría que congelar? ¿Hervir? ¿Huesos de pollo? ¿Sí o no? ¿Cuerno? ¿De ciervo? ¿Nervios? ¿Milles? Ah, Milla Esquer Por vuestro trabajo Ayudáis un montón Vale ¿Le contestas o...? Sí, bueno No sé Igual opinamos diferente Yo Yo los huesos que he dado Cuando he dado Son los huesos de rodilla De la carnicería ¿Huesos de rodilla le puedes dar? ¿Limpios? ¿Limpios? Te los da el carnicero además Que encima solo agradeces Porque le quitas de ahí Yo cuando tenía el Golden Iba a la carnicería Y le decía Dame huesos de rodilla Y me daba tres o cuatro Y los congelaba Y primero le sacaba uno Y cuando ya se le tenía un mordisqueado Pues le quitaba ese Y le sacaba otro En verano mola Das los congelados Porque está fresquito Está fresquito y tal Todo lo que sale aparte Los nervios y todo eso Pues bien Y los huesos de pollo Lógicamente no ¿Sabes? Claro Hervir no Hervir nunca Y hervir tampoco Vale Vosotros mira Cuando tengáis este tipo de dudas Lo que tenéis que pensar es ¿Qué haría el perro en estado salvaje? ¿Se comería una perdiz? Sí, ¿no? Si tiene que comer Se comería una perdiz ¿La herviría? No Porque no puede ¿La cocería? Tampoco Se la comería cruda ¿Vale? ¿Y se le va a astillar? No Entonces es que al final Si nos vemos A lo que hace el perro Si sería salvaje Vamos a tener la respuesta de todo Luego hay que tener un cuidado también De que todas las aves por ejemplo Y todas las carnes Que son consumo humano Y que creemos que consumo humano Es libre de bacterias Lo cual estáis muy equivocados Si lo pensáis Es que un pollo del supermercado Que comemos nosotros Tiene un montón de bacterias ¿Vale? Y solo se quitan Porque nosotros los cocinamos Por eso es consumo humano Claro Entonces si tú le quitas al pollo Lo deshuesas Y le das esos huesos Sin congelar ni nada Realmente le vas a meter Un montón de bacterias Que no debería de tener ¿Vale? No son muy partidarios Bueno ya sabéis Que no son muy partidarios Del tema de los huesos Y de estos rodillos Hay que tener cuidado Con la carne cruda La mayoría de los criadores Que conozco Que le dan crudo Y eso Han tenido problemas ¿Vale? De hecho nosotros Cuando le dimos Tuvimos Entonces fue inmediato Dejar de hacerlo Sí, sí Pero vamos Pero inmediato El pollo Es muy problemático Muy problemático Y un coñazo Y es un coñazo Luz Meneses izquierdo ¿Cada cuánto tiempo Tienen el celo las perras? ¿Pueden pasar más de 6 meses En tener el segundo celo? Mi perra lleva casi 8 meses Y aún no ha tenido Su segundo celo No tienes ningún problema Las razas rústicas ¿Vale? Las razas rústicas Suelen tener Digamos que Lo más rústico De un perro Sería tener El celo cada año Tequel Algunos perros de agua Nosotros tenemos perros de agua Que tienen un celo al año ¿Vale? Algunas hembras Eso no es problema El perro de agua Puede tener los celos Cada 6 meses Cada 8 meses Cada 9 Cada 10 Da lo mismo Lo que sí es importante Es que sean regulares ¿Vale? O sea Si tu perro tiene cada 8 meses Tu perra tiene cada 8 meses el celo Pues que sea cada 8 meses Nunca se cuenta el primer celo La mayoría de los primeros celos No los vemos Nosotros los criadores Tampoco No los vemos Porque son celos muy suaves ¿Vale? Suelen ser sobre los 7, 8 o 9 meses de edad Y generalmente no los vemos O muy poca gente los ve Hay muchas perras que entran en celo Dicen No he tenido el celo hasta el año y medio Seguramente no haya sido así Habrá tenido un celo muy silencioso Sobre los 8 o 9 meses Y luego habrá tenido su segundo celo Sobre el año y medio así Entonces no te agobies Como solo ha tenido dos celos Te va a marcar un poquito El siguiente celo Cuando Cada cuanto tiene tu perra No es importante ¿Sabes? Es importante que estén regulados Eso sí Y poco a poco Según se va haciendo adulta Se van regulando Vale, siguiente Un segundo, eh Es que Vale Rubén Fernández Faes Venga Es larguito el texto Lo voy a leer, ¿vale Héctor? Vale Hola, una pregunta Tenemos un norteinada De más de 3 meses Que no suele acercarse A los otros perros Con tranquilidad Espera un rato En alerta Hasta que se lanza Como Como una posta Pede Por Dios, será Lógicamente No sé Vale Espera, espera Algunos dueños piensan Que les va a atacar Pero solo saluda y juega Sin embargo No sabemos cómo hacer Que se acerque con tranquilidad ¿Será que aún es muy pequeña? Ojo Que se relaciona perfectamente El problema es la entrada Y una cosa más Cuando suelen dejar Cuando suelen dejar De ser unas aspiradoras Con todas las basuras Que hay por el suelo Gracias por todo Lo que hacéis Eso es lo mejor Vale Si estás dentro De un grupo de clientes Nuestros Ha habido bastante gente Sí, es Rubén Vale, Rubén Ah, bueno, Rubén Vale, vale Ah, ya sé quién es Rubén De la E De la E Vale Esteban ¿No? Sí Vale Eso es Vale Voy a quitar esto Es que me pincho Esto, Rubén En el grupo nuestro Se ha hablado Y ha habido mucha gente Que ya lo ha Según el perro va creciendo Lo ha solucionado ¿Vale? Cuando un perro Te voy a poner situación Cuando un perro Un cachorro ¿Cómo juega con otro cachorro Cuando son cachorros? ¿Vale? Pues tienen un juego Que se llama el pilla pilla ¿Vale? Que es Se agachan así Y salen escopetados Detrás del otro Al pilla pilla ¿No? Y cuando lo pillan Empiezan a correr al revés Vuelven a agacharse así Y vuelven a tirar Es un juego súper típico Del perro de agua Porque es la Por eso los perros de agua Juegan de manera diferente O sea, la gente Todos nos decís ¿Por qué los perros de agua Juegan de manera diferente? Diferente Pues no lo sé ¿Por qué son diferentes? Primero Ellos se agrupan Ellos se agrupan mucho Juntos Se llevan bien juntos Porque son de la misma raza Y ellos saben Cuando es de la misma raza Y por otro lado Juegan a ese juego Que es un poco diferente A otros perros Que es el juego Del pilla pilla En plan Versión 3.0 ¿Me entiendes? O sea El pilla pilla Pero A lo bruto A lo caña Entonces Cuando 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 tu perro Aunque tenga predisposición Para el juego Él tiene Un condicionante de juego Que es el juego Que ha jugado con sus hermanos En nuestra casa Entonces Es el juego del pilla pilla Claro Cuando está en tu casa Sin ningún perro más Cuando sale al parque Es cuando lo puede desarrollar Entonces Hay un periodo de tiempo Hasta los 5 o 6 meses Que ellos Empiezan a aprender Cómo se juega Cuando son Únicos perros de casa En un parque En un tal Eso lo tienen que aprender Entonces Él ¿Cómo reacciona? Ante una bicicleta Hacia un patinete Ante 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 otro perro Quiere Aunque él sea extrovertido Quiere jugar al pilla pilla Y muchas veces Es Sorprende Sorprende Al otro perro Por esta forma de jugar Poténcialo ¿Vale? Como tiene buena actitud Ante la gente Y hacia otro perro Solo es el pronto primero Al empezar a jugar Poténcialo Tú vete dando ánimos Para que Para que intente entrar más suave Y poco a poco Lo vas a conseguir ¿Vale? Porque en el grupo Sí que ha habido bastante gente Que se preocupó Por esto Que incluso Iba a como Claro Es que juegan a pilla pilla Pues juegan a pilla pilla ¿Me entiendes? Muerden Muerden Entonces todo eso Hay que corregirlo Entonces Lo que no quieras que haga No Lógicamente Si puede ser con un tirón mejor Y eso Pero Que es un proceso De juego De cachorrillo ¿Vale? Que poco a poco Lo vas a Solucionar Noemi Subirí Vale La de Cosme A Crum Le estamos dando de comer A las 8 de la mañana Y sobre las 4 de la tarde ¿En qué momento pasan De dos comidas a una? Y cuando solo Y cuando solo es una comida Se le da por la mañana Mediodía o noche Muchas gracias Vale ¿Se lo dices tú? No No Es que tengo muchos mensajes Vale A ver A ver Noemi Yo más o menos El cambio A una comida Yo te diría Que 8 o 9 meses ¿Vale? Para mí Para nosotros Es más práctico Hacerlo por la noche Hay un principio Dentro de la alimentación De los cánidos Sobre todo Cuando comen Pienso extrusionado Que es Darle La comida Por la noche Para que no hagan ejercicio Durante Después de comer Porque hay una cosa Que se llama Torsión de estómago Que el perro de agua No suele tener Hay muchas razas Que son muy propensas Pero el perro de agua no Y te la voy a explicar Para que te des cuenta Cómo funciona Tú metes Este pinso extrusionado ¿No? Que está Compactado y deshidratado Lo metes en el estómago Y ellos Beben muchísima agua Porque claro Esto no tiene agua Entonces Beben mucha agua Eso en el estómago Hace una emulsión Y se hincha El estómago Que a veces Tiene un tripón Que lo habrás visto De cachorro Que se pone Un tripón Impresionante Si eso Lo unes A un ejercicio Brusco Y activo Continuado El estómago De estar tan lleno Podría girarse Y hacer una torsión Casi todos los perros Que les pasa Mueren Entonces Yo te aconsejo Que acostumbres Vale Es muy improbable Pero que acostumbres A tu perro A una de las comidas Que sea la noche Ya sé que le das A las 5 de la tarde Pero es que Sería conveniente Que fuese Pero ahora es porque Están controlando El pis y las cacas Si estás controlando El pis y las cacas No Vale Pero tienes que entender Un poco Que después de las comidas No debería hacer ejercicio Muy brusco Pero cuando ya sepan El perro ya controle Las pis y las cacas Ya tienen que volver A la normalidad Eso es A darle por la noche Y por la mañana Y luego otra cosa Esto solo pasa La torsión del estómago Solo pasa con el pienso extrusionado Digamos que es uno De los fallos del pienso Vale La comida normal No da torsión de estómago Pero el pienso Es el que es propenso A la torsión Pero bueno Perro de agua No es propenso Bueno Se nos murió Se le murió A Richard y a Miriam De Montesón Se les murió Norteinada a Dino Que era un perro nuestro Que usaban ese mental De adulto de una torsión Vale Pero No conozco ningún perro más ¿Qué es ese? ¿Sabes? Sin más Vale Siguiente pregunta Pedro Pavón Buenas noches Héctor Buenas noches Gracias eh Pedro ¿Sabéis algo? Es que estoy contestando yo todo Claro ¿Y quién está con los mensajes? Vale Bueno Buenas tardes Héctor La has liado La has liado ¿Sabéis algo sobre la rotura de ligamentos en rodilla? ¿Queda bien una vez operado? Eso es el jefe Si es que luego dice Pero es que Yo de eso no tengo ni idea No No te Vamos a ver En el perro de agua no conozco Oye Si hay algún veterinario Que lo esté viendo Que conteste En el perro de agua no conozco Yo conozco Eh Razas pequeñas Cuando estuve en el veterinario Que yo en mi carrera Fui a un veterinario A hacer prácticas ¿Vale? Entonces Da la casualidad Que me he tenido De traumatólogo Entonces Eh Eh Vi muchas operaciones De perros pequeños Y generalmente bien No No vi ninguna complicación Eh Si un perro de agua Ha roto los ligamentos Supongo Supongo Que igual también puede ser Un exceso de ejercicio Sin calentamiento y tal ¿Vale? Que no lo sé Que no sé si es Igual es un perro que hace agility O es un perro con el que cría Que tiras de De la bici O haces canicross No lo sé Pero si es una Un Digamos Una secuela De Por Por hacer un ejercicio Yo sí que te aconsejo Que si la has operado Tengas la rehabilitación Que te diga El veterinario A veces viene muy bien Eh Subirles en una En una cinta de correr Acostumbrarles ¿Vale? Porque es menos Impactante Sobre esa Esa operación Al principio Durante un tiempo Eso el veterinario Te va a decir Pero Yo los que he visto De pequeños Claro Son perros que pesan Mucho menos Nunca No 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 es una cosa Que me haya llamado La atención De que luego Estén mal Que no puedan correr O que tenga alguna secuela En principio Si la operación está bien Todo irá bien Yo por ejemplo Me operaron de ligamentos Entonces Me quedaron bien Y a mí se me rompieron Cuando a furbito Y no me operaron Se me desoldaron A mí no me operaron No me operaron Hasta que me tuvieron Que hacer como una especie De operación Bueno María Ferreras Arribas Buenas noches Tendremos un cachorro En la familia Próximamente Con dos meses Nos la entregan Con dos vacunas Mi pregunta es Ya que vosotros comentáis Que vuestros cachorros Se entregan Con 67 días Aproximadamente Y tres vacunas Podríamos pedir A un veterinario Que se le adelante La tercera vacuna Antes de los famosos Tres meses Creo que es muy importante El que puedan pisar la calle Y conocer a otros perros Cuanto antes Gracias por estar ahí Vale Cada veterinario Tiene un protocolo Y un criador Debe tener el protocolo Más completo Que un particular Vale Sobre todo Cuando hay bastantes perros Nosotros nuestro protocolo No es que se adelante Una vacuna Sino que se da Una vacuna Al mes Nosotros al mes Le damos una vacuna Que solo tiene La parvovirus Las tres cepas conocidas A los 45 días Se le da una vacuna De pupi Bastante completa Que siempre es De una marca concreta No vivac Y luego A los dos meses Se le da la primera Acta valente de adulto Vale La cuestión no es adelantar La segunda acta valente de adulto A los dos meses y medio Para que salga a la calle La cuestión es que En principio Si tiene una inmunología Adquirida en el cuerpo Con esas dos vacunas Sobre todo Si es una acta valente La de los dos meses Con una pequeña precaución Vale Deberías de exponerle Porque claro Si un perro de agua No los pones Hasta los tres meses O tres meses y medio De darle la segunda vacuna De adulto acta valente Te vas a encontrar Que le vas a pegar Un frenazo total Entonces Eso va a repercutir En su psicología Yo no soy nada partidario Nosotros nuestros perros A los 20 días o 21 Están ya en el jardín Ya has visto Los hemos traído para aquí Al principio de este vídeo Tres cachorritos Pero los movemos ¿Eso tiene unos riesgos? Lógicamente sí Pero es que Lo otro es peor O sea Yo hay una cosa Que no soporto de los perros Y es el mal carácter ¿Me entiendes? Entonces yo Yo un perro con mal carácter Es que no se puede convivir con él Es que es una agonía en casa Entonces Muchas de las cosas Es por no sociabilizar Desde el principio Por no exponerle Por no moverle el mundo A veces eso trae consigo Muchas más desparasitaciones Alguna pulguilla Alguna... Eso son tonterías Tonterías con respecto A lo más importante Que es la sociabilización Y un protocolo veterinario Lo que no puedes hacer Es adelantar una vacuna Porque las vacunas Tienen unos protocolos Para que el cuerpo Esté desarrollado Y para que tenga Una inmunología luego Para aguantar todo el año Hasta la siguiente vacuna Entonces Es un error Yo Con dos meses Que en principio Con dos meses Recién dado a la vacuna Esta valente Sinceramente Para mí es un error ¿Vale? Es que Es que si tú le das una Si el veterinario le da una vacuna hoy Y mañana te llevas el perro Con siete enfermedades dentro Es que joder Dentro de cualquier lógica Entra Que eso no está bien hecho Porque claro La estabilidad está en mi casa No en la tuya Ella en tu casa Va a bajar las defensas ¿Vale? Yo no recogería el perro Le diría Dos meses La vacuna de adultos Y los dos meses Y una semana Esa semana Espera en tu casa Y yo Voy a buscarlo O me la traes O lo que fuese A los dos meses Y una semana Después de una semana De la vacuna de adultos Es que Esto te lo dicen De los veterinarios Que bueno Que ahora le cuesta Tener una semana más Al criador Hostia Pero es que Los protocolos veterinarios Son para algo Entonces Los protocolos veterinarios Dicen Nunca le cambies A un cachorro De ambiente Cuando está dada Una vacuna de adulto Es que Eso ahora mismo No entra en Es que le bajan Muchísimo las defensas Y es lo que va a pasar La perra esta Que te he dicho Bimba Que se ha muerto Es una perra Que dentro Del multicentro este En su cubículo De Donde están los perros Que ya me pongo mal Solo de pensarlo En su cubículo Tiene una estabilidad En el momento Que esa perra Sala de allí Como la párvola Lleva encima Pues que le pasa Pues que enferma Y muere Porque le bajan las defensas Y tal Si esa perra Se llegara a quedar En el cubículo ese Pues se hubiese salvado Vale Siguiente Consuelo Jauregui Buenas noches ¿Cómo conseguís Que no muerda la correa? Es que son unas cabronas Y la tuya también Es muy lista Entonces Lo que le pasa Lo que le pasa Es que es una señorita Lo que le pasa a Goina Es que Quiere ser más lista Que vosotros Entonces Muchas veces Te quiere llevar a ti Es que un cachorro Un cachorro inteligente Es que es un mundo Por descubrir Entonces Yo coloco muchos cachorros Que como saben Que la correa Es para salir a la calle Te muerde la correa Para llevarte a ti Porque tú la llevas a ella Entonces Ya lo sabes Lo que tienes que hacer Consuelo Un tiro y un no María Blanco Buenas noches familia Es que hay un goguín de mensaje Parece la tele esto Es que hay un goguín de mensaje Venga disparar Los anuncios Vamos a tener que meter anuncios María Blanco Buenas noches familia Dos preguntas Vale Diferentes Una ya la hemos contestado Vale ¿Son buenos los huesos Que venden en las tiendas de animales? Bueno Los puedes usar Los puedes usar Pero nosotros no somos partidarios Pero yo no les doy nunca Pero los puedes usar Vale Hemos empezado A llevar a Gochone al parque Y tiene miedos De los otros perros Y personas ¿Es normal? Claro Es que ahora mismo El tema ¿Hemos empezado o no? Es que la perra ¿Cuánto ha salido de casa? ¿De casa de dónde? Es que es nuestra ¿De aquí? Aquí poco Pero bueno Pero tiempo ¿no? Sí Ella va con una inercia Ella va con una inercia Y la llevaste con tres vacunas ¿Vale? Inmunológicamente Y encima Pues es una perra bastante grande Bastante maja Entonces Inmunológicamente Ella está curada de espanto En mi casa Se ha mojado Se ha empapado Se ha tenido que secar Se ha tenido que regular Ha comido mierdas Ha comido tierra Ha comido cacas De otros perros De pájaros De gallinas De todo ¿Vale? Entonces ella Digamos Que está muy inmunológicamente Entonces Vosotros Tenéis que exponerla Todo lo que podáis O sea El proceso de un cachorro Por eso Por eso Un perro adulto Os he dicho antes Que es una gozada Cuando me ha preguntado Seira Porque ya está enseñado Ya necesita todo esto Pero es que un niño Es que Un cachorro Hay que pasar más tiempo Fuera de casa Que en casa Yo tendría ahora Cuatro o cinco hijos más Pero solo por no pasar Por el bebé Si yo no paso por el bebé A mí no me importa Nos complementamos muy bien Porque Yo los arrastro A los cuatro años Ya los traigo para mi lado ¿Entiendes? Y hasta los dos años No se hace ni puñetero caso Ni punto caso Es que no me gustan nada Entonces Entonces Es un proceso jodido Porque a mí no me gusta Entonces El proceso de cachorro Tampoco me mola mucho A mí Se lo lleva mucho Garbine Porque A mí me gustan ya A partir de una edad Como los niños Que por cierto Andan por aquí Sí, ya sabía yo Ya nos están buscando Como diciendo Eso es en las 10 y 20 Bueno, entonces Ahora vamos, ¿vale? Entonces ¿Qué tenéis? ¿Eh? Estará arriba Estará arriba Bueno, búscala Sí, que mírala Que está en el baño Mira, veranda O sea, que no tenéis que Pues quédate aquí No tenéis que No tienes que frenarla Mucho miedo Lo tienes tú Se lo estás transmitiendo Al principio es normal Que reaccione de una manera Insegura ¿Vale? Y expectante Eso es que es muy común Pero es que le tienes que potenciar A ella Que vaya para adelante Que vaya para adelante Ay, mi perrita guapa Ay, mi perrita guapa Ay, mi perrita Ay, mi perrita Mira qué guapa Mira, mira qué perrita Todo así Te tiras tres meses Haciendo el gilipollas Pero escucha Haciendo el gilipollas Que la gente te tiene que ver O sea, se te quitan las vergüenzas ¿Vale? Y si no lo haces así No va a funcionar Porque la vas a dejar con carencias Todos los días que puedas A la calle Que encima ahora Nos van a confinar Os lo digo ya ahora Como información privilegiada Nos van a confinar El sábado ¿Vale? El sábado posiblemente Nos vayan a confinar A todos A toda España Entonces, yo Que tengo teléfono directo Con el papa Os digo Nos van a confinar Entonces Ahora se nos va a complicar Mucho más el tema Porque tú cuando vayas al parque No va a haber gente ¿Me entiendes? Entonces Vais a tener que hacer Mucho Mira, igual la semana que viene Igual estamos confinados ya Os tendremos que poner Una serie de juegos Sobre qué hacer Cuando estamos confinados Que no tenemos las herramientas de parque Las herramientas de niños que la tocan Y todo este rollo Los coches, los ruidos Pero vosotros Ahora esta semana Tenéis una asignatura pendiente Que es A Gochones Sacarle a la calle Lo máximo posible En positivo Y motivándola Porque necesita vuestra motivación Ya supongo que Ha trasladado A que vosotros sois los dueños O sea Os sigue por todos los sitios de casa Os atiende La decís una cosa Y os mira y tal Cuando ella se vinculó Todo lo demás es aprendizaje Porque ella ya os tiene como líderes Entonces A la calle Positivo 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 Y no hay otra Y es un trabajo Pero es que es así Alexandra Rovira Tengo dos cachorros de cuatro meses Y medio Qué locura Y el cambio de horario Lo llevan fatal Cada día A las cinco tocan Diana Tengo que bajar Y abrirles la puerta del jardín Aparte de que la hora Es una pasada Se mojan por el césped Porque hasta las siete No les paseo ¿Qué puedo hacer Para cambiar el horario? No abrirles la puerta No labras la puerta No tengas jardín Vete a un piso a vivir Claro Mira yo a la gente que vive En casa con jardín Les digo que Durante el periodo de cachorro Tienen que hacerse la idea De que están en modo piso ¿Vale? No en modo chalet Modo piso La puerta de tu casa Es la puerta de tu casa Y de la puerta de casa A la puerta de fuera del terreno O sea A la de la acera Es el No yo les digo que es el portal Las escaleras del portal ¿Vale? Entonces desde la puerta de casa Coges y les atas con la correa Pim, 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 pim Hasta cocheo o lo que sea No a la puerta del jardín De tu casa Que da la carretera ¿No? Hasta ahí Como si vivieras en un piso ¿Vale? Si irías a montar Bueno He querido entender Que a las siete Sales de tu casa con ellos A dar un paseo No, no, no A las cinco Hacen Aú Aú Para que les saque a hacer pis Entonces ella coge Abre la puerta de casa Les deja en el jardín Y a las siete Cuando ella se levanta Les coge y les lleva a la calle ¿No? Eso es lo que tendría yo Pero les lleva andando con la correa Y tal Como si fuese un Claro Pero lo que tienes que hacer Es no abrirles a las cinco de la mañana Porque entonces Siempre te van a llamar a las cinco Es una locura Es que lo van a coger como un hábito Vamos a ver Eso lo tienes que quitar inmediatamente Eso no Es como la que se lleva la jaula A su habitación Acaba contigo Eso nada Se tienen que acostumbrar Y punto No les queda otra Cuatro meses y medio Tienen que controlar Y si semean Pues que semeen A la noche A la noche Les controlas un poco el agua Para que no semeen mucho Los primeros días Si tienes jaula Sería lo ideal Un transportín O dos transportines Lo que sea Si no la tienes Te va a costar Porque te van a hacer en el garaje Y te van a hacer en cualquier lado Pero es que Los chalets Los chalets tienen sus limitaciones Hay que Lo de Garbi Es la mejor opción Claro Modo piso Hasta que tienen cinco meses o así O seis Y luego ya Yo normalmente les digo Hasta que controlen el piso y las cacas Y los horarios Con cuatro meses y medio así Deberían de controlar el piso y cacas Ya ¿Sabes? Pero bueno Es que vivir en una casa es muy cómodo Porque abres la puerta Y si no te importa que hagan en el jardín Yo a todos los perros que entrego Siempre les digo Que en el jardín Que no hagan piso y cacas Porque al final Llegará un día Que tú quieres aprovechar ese jardín en verano Y claro Al perro ya le has acostumbrado A que abra la puerta Y que me y cague donde quiera La caca la ves Pero el pis no lo ves Nosotros tenemos algunos clientes Que viven en una casa con jardín Que lo tienen todo precioso Con un jardín Con este suelo Que no es ni césped ni nada Todo artificial Estamos en la era de lo artificial Entonces hasta el césped es artificial ya Entonces todo artificial Todo bonito Con sus luces de led Que parece eso El jardín de un hotel De estos del Caribe Y lógicamente lo quieren tener así Y me parece muy justo Y les han enseñado A hacer como una especie De plato de ducha Con grajillo Algunos con grajillo y tal Y ahí hacen piso y cacas De la misma manera Que en un piso Cuando son pequeños Hacen el empapador ¿Que eso cuesta un poquito? Pues claro que cuesta Pero con un perro Mola un montón Que tu perro vaya A tu esquina del jardín Pero tiene dos No, no Los dos pueden hacerlo Claro, pero que tiene dos Que le va a costar Porque claro Te va a costar Si uno cuesta Pues dos Te va a costar un rato Si lo quieres hacer Pero que coste Que se puede hacer Y no es tan difícil No necesitas adistrador No, paciencia Yolanda Nuestras dos perritas Mel y Milka Mel 19 meses Y Milka 10 meses Duermen fuera Debajo de un porche Ahora hemos tenido que raparlas Por apelmazamiento ¿Vosotros creéis que aguantan bien el frío? Estamos pensando En que duerman dentro de casa Ahora que llega el invierno ¿Aguantan bien el frío? Perfectamente Bueno Aguantan el frío Que no os podéis ni imaginar Son perros Lo que no aguantan Es el calor Eso es Con pelo corto En la temperatura De cualquier sitio de España Para ellos El invierno Es un verano ¿Vale? Porque nosotros Tenemos una perra Que vive en Rusia A 1800 kilómetros De Moscú Que solo hay O sea En verano Hay nieve ¿Vale? Y duerme Esa perra En el porche De la casa de la dueña Pero escucha Menos 25 y tal Que menos 25 grados Mi congelador Es menos 18 Yolanda Si sería salvaje ¿Qué haría el perro? Pues se buscaría la vida Y si tiene frío Debajo un pino Vale Siguiente Begoñarlos ¿Cuándo tiene El primer celo Un perro macho? Los perros machos No tienen celos Begoña Están en celos Todo el día ¿Eh? ¿Qué hacen los machos? Como los maridos Igual ¿Qué hacen los machos? Están en celos Todo el día O sea Hasta los viejillos 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 Intentan montar Que luego igual no pueden Pero intentan ¿Sabes? Están siempre dispuestos Rubén Bueno ¿Cuándo ¿Cuándo castrará una perra? ¿Antes del primer celo? ¿O mejor esperar a que tengan el primer celo? Te ha faltado la C Ni una Ni la otra A y B Son incorrectas Hay un vídeo muy comprometido De uno de los directos Que se habla de las castraciones Los pros y los contras Y tal Luego Te lo voy a apuntar ahí Debajo Pero vamos a contestarle Pero te voy a contestar No No lo costa Rápidamente No le castes No la castes A ver si Un particular no debe castrar una perra Bueno Yo no voy a decir eso Y menos antes del primer celo Vale Yo lo que digo es Nosotros no somos partidarios de la castración ¿Vale? Punto número uno Primer punto Partiendo de ahí Cada uno con su perro hace lo que quiere Punto número dos Y tercer punto Hasta que la perra no tenga todo su desarrollo No es conveniente Hacerle la castración ¿Cuándo termina el desarrollo de un perro? A los dos años A partir de los dos años es lo que te dé la gana Me ha gustado Me ha gustado la explicación Tienes razón ¿Te gusta? Si tú lo haces antes del año Generalmente se quedan muy juveniles Es lógico además Porque hormonalmente La castración Bueno Si es esterilización Claro Es que castración y esterilización Es vaciado O ligadura de trompas ¿Entiendes? Si es ligadura de trompas Las hormonas siguen funcionando Si es castración Es vaciar Todos los órganos reproductores Con lo cual El cuerpo tiene un desajuste hormonal Importante ¿Vale? Si te vas a gastar el dinero Que es más caro Esterilizar por medio del ligamento de trompas Pues lo puedes hacer cuando quieras Sin problema Pero si vas a castrar Lo que es lo que hace la mayoría Espera que el cuerpo esté desarrollado Porque hay unas glándulas hormonales Que están en el apato reproductor ¿Vale? Pero muy importantes además La adrenalina Hay muchas hormonas A ver, espera un poco Vaya vídeo Era como transitorio Este directo Y hoy me gusta Es que la gente tiene muchas dudas Héctor Claro Hay muchas preguntas Hay muchas Hoy no nos vamos a la cama Carlota Te quedas sin cenar hoy Aquí encima no es fiesta hoy Carlota si se queda sin cenar Mañana se come la almada Ahí Espera un segundo Es que se me va todo De repente a tomar por saco Porque hay 150 mensajes Aquí hay mensajes A ver Vale aquí Ya me he encontrado Buenas Buenas noches Mi perra se pone nerviosa Cuando la baño ¿Qué hacer para que esté tranquila? Pues hombre Que sea algo divertido No hago bien Es una putada Normalmente Es una putada Porque habría que enseñarles A que siga Rit ¿El qué? De cachorros Claro Lo tienes que hacer Lo tienes que hacer desde cachorro Pero bueno No sé qué tiempo tendrá tu perra Pero lo que tienes que hacer Es que sea como un juego Pues métela una pelota O algo Para que ella Normalmente es porque De repente se asustan del grifo O Se resbalan Cuidado Yo por ejemplo Las alfombrillas del Ikea La pongo en la bañera O sea En un vídeo hogar Hay unas alfombrillas del Ikea Que son gomosas por abajo Y como finas por encima Carlota Dame la alfombrilla ser blanca Dale la esterilla Muchas veces Es porque se ponen nerviosos Porque se encuentran inseguros Generalmente Los baños en una bañera En una ducha Se resbalan mucho Se encuentran inseguros Poniendo una toalla en el suelo Así En la ducha o en la bañera Vas a mejorar mucho Porque ya no se van a resbalar ¿Vale? Vas a condicionar Que eso ya no lo haga ¿Cuál? Es muy importante Ahí debajo del cesto Que el criador El cesto marrón El cesto marrón Eso Debajo Debajo lo blanco que hay Lo blanco Eso Vale Esto Esto A ver Pásame por aquí Vale Vale un euro y medio ¿Vale? Vale un euro y medio Está un poco manchada de los cachorros No te preocupes Esto es goma Se puede mojar Vale euro y medio Esto Esto se ponen aquí las patas Y no Y se puede mojar No hay problema No se resbala No se resbala Esto lo pones en una ducha O en una bañera Un euro y medio Y te vas a ver como cambia la cosa Vale Y haciendo pues eso un juego Y en positivo Es como enseñarles a posar Nosotros de pequeño lo hacemos Y nuestros perros eso lo hacen bien Porque me parece Pues lo que hemos hablado al principio Del vídeo de la semana pasada A mí por ejemplo Me parece muy importante Que la gente que tiene perros nuestros Saben que nuestros cachorros Los dejas posados Y se quedan posados ¿Ese cachorro va a ir en una exposición? No Lo normal es que no Pero ¿Qué pasa? Que si tú lo pones en tu casa Cuando vienes del monte Con rascamoños Con tal La pones aquí encima La pones aunque sea grande Y la empiezas a mirar Si ella se queda quieta Es mucho más fácil de manipular Pero es que cuando la llevas a la peluquería Lo va a agradecer Si lo haces tú Lo vas a agradecer Y si lo llevas al veterinario Lo va a agradecer el veterinario Que es una perra Una perra o un perro Que cuando lo pones encima de una mesa Se queda tranquilo Y equilibrado ¿Vale? Si eso lo enseñas desde pequeño Es una gozada Para el dueño futuro Igual prefiero enseñarle eso Que pase por entre unas botellas y tal ¿Me entiendes? Eso es lo que yo he querido explicar En el vídeo de la semana pasada Que prefiero enseñar Los protocolos a los perros Y las funcionalidades Que va a hacer En su casa futura Antes que Cosas que no va a hacer O sea Que arrota Estás quieta Para uno Criar lo que quiere Bueno Siguiente pregunta Y vamos a acabar En un ratito Acabamos ya Y para los Estadonadamente miedosos ¿Cómo hago para que no tiemblen Tanto por la calle? Hay un tema Muy importante En el perro de agua Cuando es miedoso ¿Vale? Si es miedoso solo Bueno Puedes vivir bastante bien Con ello El problema Es el miedo Unido a la dominancia Si es miedoso Y dominante Que son dos cosas Que se pueden ir juntas Entonces tienes un problema ¿Vale? Si solo Si él Si ese perro Ha sido Miedoso Desde cachorro Desde que lo llevaste Es que también Hay que saber Diferenciar Que tipo de miedos ¿Vale? Las personas Espera Es que ha puesto Otro pose Eso como Por eso leo ¿Vale? ¿Cómo se llama? Rebónica Del to Las personas Los ruidos Todo Menos los perretes Todo le da miedo Vamos a ver Verónica Rebónica ¿No? Es la administradora Del grupo ¿Vale? Rebónica ¿Qué te iba a decir? Digamos que Hay unas conductas Indeseables Te lo voy a decir Como si fuese Un perro mío ¿Vale? Y como si fuese Pues un cliente mío Porque realmente Para eso estamos aquí Entonces Hay unas conductas Dentro del perro de agua Y de los perros En general Que son indeseables Una de ellas Es el pánico ¿Vale? El que está El problema con el perro de agua Es que cuando un perro de agua Es miedoso Digamos De una manera patológica ¿Vale? Como digamos Como una enfermedad ¿No? Es miedoso por enfermedad Porque nació así Porque sus padres Posiblemente transmitiesen Porque no hubo una socialización correcta Y por una serie de circunstancias Se ha convertido en un cachorro Inseguro Ese cachorro inseguro Va creciendo Y se convierte En un joven Y en un adulto inseguro Cuando eso no va unido A la dominancia Se puede llevar muy bien Porque el perro de agua Es un perro pastor Coge un vínculo brutal Con el dueño Que incluso es exagerado ¿Vale? El vínculo que coge con el dueño Entonces ¿Qué le pasa a tu perro A tu perra? Que no sé si es hembra macho Lo que le pasa Es que Le vale Con estar mirándote Y estar contigo No quiere experimentar Nada nuevo Cada vez que le saques a la calle Para ella es una agonía ¿Por qué? Porque tú Vosotros Tu pareja Tu familia Les llena Le llena Y no necesitan más Eso para mí Por ejemplo Es un fallo ¿Vale? Y muchas veces No se puede corregir Muchas veces No se puede corregir También te voy a decir una cosa ¿Sabes? Hay muchas veces Que a esos perros Se les puede hacer putadillas ¿Vale? Pirulillas Truquillos ¿No? Y es que Generalmente Estoy casi convencido Sin saberlo Que ese ejemplar Ha estado siempre contigo Nunca lo has dejado En ningún sitio Te da miedo Porque no sabes Cómo va a reaccionar Te crea a ti También una inseguridad Pero Mira Hay cosas Que Te lo voy a explicar Con los niños Por ejemplo Si mis hijas Cuando eran pequeñas Las mando a unas colonias Cuando suben en el autobús Joder Igual me pongo hasta a llorar Que se van a ir allí Que le van a decir Que son pijas O que a otra Le van a decir Que no sé qué Que van a venir con moratones Que las van a pegar Y me da miedo Y me da inseguridad Y tal Pero sabes lo que pasa Cuando se montan en el autobús Y llorando ellas Y llorando yo casi Que al de un cuarto de hora Si pudiésemos llamar A la monitora Te hacen un vídeo Y te ven que están jugando ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando vas a verlas el domingo? Que no te hacen ni caso ¿Vale? Y vienen moradas Con moratones Tienen el pelo todo arrebujado Pero Eso les va a Porque ellas tienen que Buscarse la vida A tu perra ¿Qué es lo mejor que le Es que está en mi jaén A tu perra ¿Qué es lo que mejor puedes hacerle? Putadas Toda tu perra La tienes que hacer putadas Para que ella Se quite del espacio De confort que tiene ¿Vale? Ten cuidado Que luego te malinterpretan La tienes que coger La tienes que coger Y dejársela A un familiar A un amigo A quien sea Un fin de semana En una residencia Que no sea muy mala ¿Vale? ¿Por qué? Porque la vas a curar de espanto Y la vas a empezar a Va a tener que espabilarse Porque no te tiene a ti ya El problema es que tú Le has dado tanta seguridad Que ella ha cogido Toda la seguridad Que ya era insegura Y ya no necesita nada más Pero ya te tiene a ti Solo te tiene a ti Y contigo vive Y eso en el pelo de agua Ese vínculo tan brutal A veces se le Se pasan de rosca Y no quieren saber Nada de los demás Y eso es Antisocial Es apática Es uraña Es desconfiada del extraño Vienen los niños Y pasadillas Y no son los suyos Todo eso Entonces La tienes que pegar Un buen meneo Si lo puedes hacer ¿Vale? Amigos Para eso están los amigos Y los familiares ¿Eh? Pues eso Eso lleva un fin de semana No pasa nada ¿Vale? Y claro Se va a asustar Con la correa siempre Controlada A ver si le va a pillar un coche Luego ¿Sabes? Y voy a tener yo la culpa No Controlada ¿Sabes? También les viene muy bien Una residencia Que sea un poco Dinámica Unas horas al día O un día entero Que vean que hay otra cosa Aparte de ti Pues Si no es muy grave Puedes reconducirlo Es una putada Tener un perro así Yo no Yo en mi casa No tengo ningún O sea Yo sí Yo Que yo no tengo un perro así En casa Me da mucha inseguridad a mí No Es que no me gustan ¿Sabes? Entonces Claro En particular Si te toca un perro así Pues ya A la siguiente vez Tienes que Dar un escalón más A tus O sea Cuando tienes un perro De nuevos Pues te pasa de todo Pero en tu siguiente perro Ya tienes una experiencia Y como sé seguro Que va a ser un perro de agua Pues entonces Tienes que tomar Unas Unos escalones De decir Mi perro de agua siguiente Tiene que ser así Y eso es lo que Y ahora Pues lo que te he dicho Es lo mejor que puedes hacer Desde mi punto de vista Un adistador Igual te dice otra cosa Pero yo no la he llevado Un adistador Porque no voy a hacer nada Es que hay un montón de casos De perros así Que sí Y no cambian Y eso es lo que Lo que hay Pues ya está Hay algún mensaje más Pero bueno Son repetidos Con otras palabras Pero están ya contestados ¿Vale? Y los demás Son de agradecimiento Que no voy a A leer todos O sea Bueno A ver Carlota Porque está preguntando La gente Está preguntando La gente Y yo lo veo Por aquí Por el móvil Entonces les contestamos En directo Les contestamos A ver Bueno chicos Hay una cosa Vamos a ver Lo que quiero deciros Lo que quiero deciros Es una cosa Que es muy lógica Ahora mismo Llevaremos Casi 40 vídeos En directo ¿No? 40 lunes Más o menos ¿No? No Más Más de 40 No 40 o así Bueno No lo sé 40 Es muy difícil También Desde el punto de vista De un criador Exponerse A esto ¿Vale? Nosotros lo hacemos De forma La más honesta Que podemos Que sabemos hacer Y al final Si podemos ayudar Pues ayudamos Todo lo que podemos ¿Vale? Pero También El exponernos También Nos vienen Luego ¿Sabes? Nos vienen Muchas Muchas críticas ¿No? Que las Las llevamos bien Las llevamos bien Y sobre todo Hay que aclararlas Siempre que hay críticas Siempre Tienes que poder Responder Yo no lo paso mal ¿Vale? Porque es una cosa Que ya sé Que va a ser así Si no lo hubiese hecho Al principio Y Garvey tampoco ¿Vale? Pero Me fastidia Muchas veces No las críticas Constructivas Sino las críticas Destructivas ¿Vale? O sea Yo no voy a permitir Más Como esta semana Que ha habido faltas De respeto En post Hacia nosotros Que se nos ha insultado ¿Vale? Que luego Se ha anulado Ese post Muy bien Pero es que eso No puede volver a pasar Porque claro Yo también tengo La libertad De decir Joder Es que yo no Yo no puedo exponerme A que me insulten Si tú me insultas una vez Te llaman la atención Me insultas otra vez Te llaman la atención Mandas un mensaje privado A mí Se pone en contacto Con ella por WhatsApp ¿Quién es el para ponerse en contacto? Que yo Que no tiene ningún Por ella con WhatsApp Diciéndole cosas Encima En vacación En un día de fiesta Y tal Un sábado Estaba haciendo la compra De Mercadona Bueno O sea Vamos a ver Y encima Carlota En particular Que encima No está ni bien psicológicamente ¿Entiendes? Yo Lo que tengo claro Es una cosa A esquizofrénicos A gente que tiene Un montón de problemas Que me los quiere echar la basura a mí Que yo tengo 51 años Que yo no quiero la basura de nadie Entonces Han sido 4, 5, 2 días o 3 Muy intensos De muchas descalificaciones Si yo no me pongo Si nosotros no nos ponemos en evidencia Para contestar esto No hubiese pasado ¿Vale? Y aparte que luego Nosotros tenemos una forma de criar Que os las explicamos Nosotros tenemos una forma de ver las cosas Que os las explicamos Y que puede haber otras formas Pero entonces Que se pongan ellos Que se pongan los 40 directos Que hemos hecho De hora y pico De 2 horas cada uno Y que se pongan a exponerse también De cara al público Y a ver que tal se desenvuelven Porque esto no es fácil ¿Vale? Hoy por ejemplo Ha habido un montón de preguntas Si tú no estás Claro, es nuestro trabajo Llevamos muchos años criando Son preguntas que nosotros contestamos A nuestros clientes Prácticamente a diario ¿Vale? Pero hay que saberlas contestar De forma que un particular te entienda Y eso también es un esfuerzo Por parte nuestra Y es que han sido dos días Una pasada Que yo a mí Me la repanfifla Le bloqueo Y a tomar por culo ¿Me entiendes? Bueno, yo lo digo desde aquí Yo no voy a volver a tolerar esto No No, porque O sea, yo no Porque que me llame un tío Que me mande una parrafada Que no os podéis ni imaginar Por el whatsapp Leo el mensaje Y dije Uff, voy a contar hasta mil ¿Sabes? Cuento hasta mil Sigo haciendo mi compra en el Mercadona Pero si encima te Espera, espera Sigo haciendo una compra en el Mercadona Y me llega otro mensaje En plan de Bueno, es que no estás preparada Para tener esta conversación No, es que no quiero Es que no quiero entrar en discusiones Porque nosotros hacemos un trabajo Además un tío Una persona que nunca está aquí En los directos Que nunca pregunta Que nunca En este caso es ese chico Pero hay más Bueno, hay tres Yo me refiero a varios Entonces Nosotros hacemos esto El que no nos quiera ver Que no nos vea Claro ¿Vale? Si no os gusta lo que hacemos Pues no lo veáis Y nadie os obliga a hacerlo ¿Vale? Entonces Nosotros lo hacemos por los particulares ¿Por qué? Porque hemos visto que hay Una carencia Una gran carencia Sobre el perro de aguas Que la gente Es que mirad que dudas ¿Cuánto tiempo llevamos hablando sobre estas dudas? Es que hay Hay muchas dudas ¿Cuántos vídeos hemos hecho del celo? Un montón ¿Cuántos vídeos hemos hecho de la comida? Un montón Del carácter Del juego De todo Pero claro La gente lo necesita ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente Que no se va a poner a ver Los 40 mensajes Los 40 vídeos anteriores Que hemos hecho Que son más de 40 ¿Eh? Como mil o así Como mil o así ¿Verdad, Carlota? Y entonces Nosotros hacemos esto altruistamente Porque queremos ayudar a la gente Y yo Con ayudar a una persona A mí me mandan un montón de La verdad que tengo suerte De que me mandan un montón de mensajes Y son muy agradecidos De que gracias De que ayudamos un montón De que tal y que cual Pero Esta gente Que no hace más que Que ser negativa Que hablar de cosas Que no sabe ¿Vale? Sobre todo A mí lo que me da Es cuando una persona Te insulta Te falta el respeto Y encima Está defendiendo algo Que no sabe ni por dónde le da el aire Bueno Que no nos conoce Que no ha visto un perro nuestro nunca Bueno Pero ya no solamente es eso Es el tema de criar O sea es que un particular No puede criar Es que está prohibido por la ley Entonces ya empezando por ahí Pero bueno Sin más Que no Yo no me voy a calentar Bueno pero Pero Garby es así Es todo Es una pura sangre Entonces a mí me gusta Mi mujer Me gusta que sea así Y me gusta que se rebote Y que tomen medidas Como va a tomar Y el que El que esté ilegal Nosotros hacemos nuestro trabajo ¿A ver si? Eso es Y si no que paguen ¿No? Que paguen ¿No? A nosotros también nos han denunciado En su día Ya está Pues ya está Hay que hacer las cosas legalmente Y si nosotros nos exponemos Pues nos exponemos Claro El día que explicamos Aquel día que explicamos Que el tener una fijo No No significa Que Que estés dado de alta ¿Eh? Ese día Me llovieron a mí No sé cuántos whatsapp tuve Es que ¿Cómo se te ocurre decir al particular Que el tener una fijo Es tal? Es que yo no voy a mentir al particular Es que Es que no Es que tú Al tener una fijo Tendrías que tener para criar Nucleos zoológicos Y para tener nucleos zoológicos Para gestionarlo Tendrías que tener una empresa Y todos tus perros Tendrían que estar declarados en hacienda Todos tus perros ¿Vale? Y no tendrías problema En decir a la gente Y obligarla a que te lleven dinero Y al listillo Hostia El peor es el que va con el dinero ahí Al listillo este del otro día Hasta el satélite este No sé si está bloqueado Creo que no está bloqueado el grupo Decirle Que yo la tienda la declaro Señorito ¿Eh? De hecho Aparte que tienes un pa' preguntar ¿Qué hace las cosas? Me da lo mismo Pero yo lo que le quiero decir a este listillo Que le dígale al jefe Que no le dé de alta en la seguridad social Y que le paguen negro A ver si le hace alguna gracia El día de mañana no cotizas Vamos a ver Que la razón Si tú tienes una competencia desleal Que la tienes Tienes tu obligación Tienes el derecho De quitarte esa competencia desleal Lógico Y si tú tomas Encima Encima Se exponen Porque vamos a ver Mi abuela Mi abuela En la posguerra Hacía extraperlo Porque si no No comían ¿Me entiendes? Pero mi abuela No ponía un cartel O hacía vídeos con cachorros Estando ilegal No lo hacía Ella Trapicheaba ahí con los productos Que podía Pero lo hacía Joder Es que el que roba El que hace una cosa ilegal Lo lógico es que se esconda Y que lo haga a escondidas ¿Vale? Eso es lo lógico Lo que pasa con el mundo del perro Es que Encima de hacerlo ilegal Encima se jactan Y los ponen Y encima te critican Hostia Y encima te critican A que lo hace bien macho Mira a mi lo que más me da rabia Otro que me pienso Que se oye mogollón Por el este Está el gato ahí Ay de verdad A mi lo que más rabia me da Es que una persona Que no está haciendo las cosas bien Para vender un perro Al cliente Critica Al criador Que está haciendo las cosas bien A mi eso me repatea Porque yo para vender un perro No necesito poner a nadie a parir Eso es la primera En mi educación Eso ya es lo primero ¿Qué es lo que pasa? Que ese cliente Llama a todos los criadores Y cuando te compran el perro En este caso nosotros Y el cliente Viene aquí a la formación A mi me lo cuentan todo Y ya te rebotas Porque dices Joder Luego te vienen las exposiciones Y te ponen buena cara ¿Eh? Y luego resulta que cuando Llama al cliente Para preguntar Esta es mi rubia Me encanta la rubia Y no me voy de la lengua más Porque no puedo Y sobre la frenada La tengo pisada ahora mismo aquí La tengo el freno así O sea me está doliendo Hasta aquí Se me van a montar los tendones Me encantaría poder hacer un vídeo Donde yo me pueda expresar Serriblemente Pero no puedo No, no puedes Pero bueno Sería guapo A mi me gusta Bueno chicos ¿Otro vídeo más? Un amigo menos Un amigo menos En nuestro caso Un amigo menos La verdad es que Las visualizaciones y todo La gente cada vez Hay más Luego la gente dice Que no lo ve Yo no veo a los norte y nada Pero ahí están las visualizaciones Y ahí están Si no nos vierais Es que encima sois tontos Mira Si no nos vierais No vosotros Los malos Los particulares no Los particulares no Los criadores O minicriadores estos ¿No? No nos veis No nos veis Pero no hacéis más que criticarnos Macho Solamente Y entonces Lo que tenéis que hacer es En vez de llamaros los unos a los otros Llamarnos a nosotros por teléfono Y le tiran la cosa a la cara Este grupo Este grupo Este grupo Está abierto Ahí están las administradoras Que están aquí Está abierto A que vosotras Vosotros Cualquiera de vosotros Que se vea capacitado Para hacer algo De trabajo Claro Algo que Algo que nos aporte a todos Claro ¿Vale? Algo que contribuye a la raza Yo te lo juro Si todos los meses Si todos los días Todos los días A las nueve de la noche Hubiese una persona Hiciese un vídeo Donde nos explicase algo Yo os digo una cosa La mayoría de las veces No vería la tele ¿Os lo digo así? Porque a mí esto me interesa Más que la televisión ¿Me entiendes? Y la gente que tiene perros ¿De qué quiere hablar de perros? Porque con la familia No puede hablar de perros Porque son unos pesados Es que es así Entonces, joder Tanto que criticáis Hacer unos vídeos de agility De enseñar a los particulares Que se animen a la agility Que vayan a los columpios Y suban los columpios Y los bajen Y tal Y hagan esas cosas Pero animaros Yo desde aquí Y luego la constancia Claro Porque han empezado a hacer cosas Que funcionan bien Y luego se dejan de hacer Ha habido cosas Que yo por ejemplo Me entrevistaron Para un programa De perros de show Que era una cosa Que verdaderamente me gustó ¿Sabes? O sea, es bonita Un criador Entrevista A otros criadores Y a jueces Sobre las perros De exposición Y tal Y me hicieron Me hicieron una entrevista De dos horas y pico ¿De dos horas? ¿Tres horas y pico Tuviste? No sé, una locura Una pasada Y me gustó Me gustó Y vi muchas Que me gustaron O sea, como un poco Más complejas que esto Porque no era para particulares Era un poco para criadores Un poco la opinión de los jueces Un poquito el estándar De las razas y tal Realmente me sentí halagado Que me invitasen A hacerme la entrevista Y aportar Lo que yo Lo que yo pude aportar ¿Vale? Pero eso Duró un tiempo Y de repente Se dejó de hacer Y ya no ha vuelto a hacerse más Porque claro El problema es que Tiene que haber un compromiso Porque esto es una cosa altruista Entonces nosotros Tenemos el compromiso De que todos los lunes Sea fiesta o no A las nueve de la noche En invierno Y a las diez de la noche En verano estamos con vosotros A mí me ha dicho Mayalen Me dice a Machu ¿Y por la tarde qué vamos a hacer? Le digo nada cariño Hay vídeo a las nueve Y me dice vale a Machu Porque es un compromiso Que nosotros tenemos Ya saben que hay vídeo Pero hay que estar aquí Todos los lunes a las nueve O a las diez Y pensar qué hacemos Qué no hacemos Y luego yo tengo muchas ideas Que quiero desarrollar Porque ahora sí que he visto Que cada vez hay más Interacción Hay más interacción Cada vez hay más gente Que interactúa todos los días En los vídeos Veo muchas más visualizaciones Poco a poco Sobre todo hay muchas visualizaciones Ahora colgamos el vídeo Se cuelga como el vídeo Y en cinco minutos Garbi os pondrá una foto De cuántas personas Han estado viendo el vídeo Porque no son las que están Justo en el directo Sino el que va por detrás También suma Y luego el que lo ven diferido Y el que lo ven diferido Y eso Pero ahora mismo En diez minutos Yo estoy seguro Que va a haber cerca De mil visualizaciones Yo resumiendo ya Porque nos vamos a ir ya Lo único que digo Es que nosotros Estamos por la raza Para que la gente El perro de agua Se conozca cada vez más Que los particulares Sepan lo que tienen que hacer Cuando tienen un perro miedoso O cómo bañarlo O por qué no peinarlo O cómo ponerle la correa ¿Vale? O cómo pisa un criador O cómo selecciona Porque hay que fomentar la raza ¿Vale? Entonces Vosotros En vez de criticar Que es muy fácil Ponerse detrás de un móvil Y criticar Es muy fácil Poneros Mira tenéis Los martes Los miércoles Los jueves Los viernes Los sábados Y los domingos Libres Para que en este grupo Seguro que los administradores Os van a dejar hacer Todo lo que se os ocurra Siempre que sea con respeto Y educación Siempre con respeto Y educación Y sin insultar a la gente Ni faltarle respeto Y es la mejor plataforma Que podéis usar Para Entonces Hacerlo Y os vais a dar cuenta El segundo día Que lo hagáis O el tercer día Que no es tan fácil Y a ver si aguantáis Por lo menos un mes Que son cuatro días A ver si aguantáis un mes Y luego Una vez que hagáis eso Podéis criticar Todo lo que queráis ¿Vale? Pero primero hacerlo Porque Jolín Es que no es justo Que solo estéis A lo vuestro Es que sois así Como los burros Estos que les ponen Así Solo ven para adelante Que no chicos Así nos va En esta vida Hay que ser más tolerante Y al final Por gente como vosotros Se va a perder la raza Porque a mí es lo que más rabia me da Que al final En el perro de aguas Hay cabida para todo Hay cabida para la Hay cabida para el trabajo Hay cabida para la belleza Si a ti no te gusta la belleza Y a mí sí Pues tendrás que respetarlo Al final son Y yo tendré que respetar Que a mí me guste la belleza Y a ti te guste el trabajo Porque a mí en la vida Se me ha ocurrido criticar A una persona que hace agility En la vida Ni a una persona que hace trabajo Joder hay gente que prepara Perros de agua para los bomberos Para salvar la vida de las personas Y nosotros no lo hemos criticado nunca Es que es una faceta del perro de aguas Y hay que potenciarlo Pero nosotros no sabemos hacerlo Entonces no lo vamos a hacer Es que a ver si entendemos las cosas Es que joder ya Me pongo Si cada persona aportaría un poquito En vez de criticar La raza iría mucho mejor Claro Pero claro como vamos cada uno A su puta bola Es que es así Es que es muy fácil criticar Y luego las envidias Los egos Y las cosas estas A ver quién la tiene más larga Es que así Mira yo prefiero tenerla corta ¿Qué quieres que te diga? Bueno yo corta no la tengo Las dudas como son Ay virillo O sea que Pero bueno me has entendido ¿no? Así de claro Es así Y entonces una vez que os pongáis a hacer vídeos Y os pongáis a hacer cosas Veremos Y ya entonces Pero que no se puede criticar el trabajo de las personas Joder que es que Bueno lo dejamos ya Si Porque es que Hasta luego chicos Me voy a llevar la rubia Hoy la meto un meneo Bueno yo quiero hacer una cosa hoy Como no hay brico consejo ¿Vale? Hoy no hay brico consejo Porque como eran preguntas en general Han sido muchos consejos No he querido hacer Bueno yo quiero dar la enhorabuena A las personas que se han puesto de administradores Porque lo están haciendo muy bien ¿Vale? Entonces que sigáis Incluso desde el hospital Sonia Que sigáis así ¿Vale? Que muchas gracias por poneros al mando del grupo ¿Vale? Si hubiese perdido este grupo Porque se hubiera perdido Y nada Que muchísimas gracias Que sigáis ahí ¿Vale? Que es difícil Cuando hay polémica Es difícil Pero que lo estáis haciendo muy bien ¿Vale? Y yo os voy a hacer un brico consejo No Os voy a decir Una película Que los que tenéis Netflix podéis ver Que nos la hemos visto dos veces Garbillo Os hablamos de las cosas del Mercadona Y os voy a decir hoy una película Que me gustó ayer El brico consejo del día Venga Una peli Que se llama El aullido Del lobo El aullido del lobo Que me parece impresionante esa película Que es de Yo me la he visto dos veces Y yo Vez y media Porque me quedé la primera vez dormido Pero es una pasada película ¿Vale? Sí O sea que siempre llegas a Netflix Y dices ¿Qué veo? ¿Qué veo ahí? Películas de suspense El aullido del lobo Pero está en película En la zona de películas de suspense Un auténtico Si os gustó El aullido del lobo No Sí El sonido El sonido O algo del lobo Bueno Hay como A ver Que la busco Esperad un poquito Esperad un poquito Bueno Como hay mucha gente que me ha dicho Que el té del mercadona Este Que es el que bebo yo Es buenísimo Pues esto Te va a gustar Si te gusta el té del mercadona Que te dije yo Y me dices Héctor Es muy bueno El aullido este del lobo El canto del lobo Es de un submarino Pero que es impresionante Una pasada Es muy buena Muy buena película Y por esto hay un bizcocho Aú Bueno Y ya Mientras él corta Yo os doy las gracias A todos los que nos habéis puesto Un comentario súper positivo Pero que no los voy a leer ¿Vale? Porque ya son muchos No porque estábamos un poco enfadados 66 personas Enfadaos tampoco es la 66 personas escuchándote Enfadaos es la Tampoco es la La de esas Dolidos En nuestro orgullo Apesebraos Es que estamos apesebraos Bueno Hasta luego chicos Aú Aú Aú